Capítulo 451, Me alegro la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Si muchos en el dominio humano hubieran estado en el lugar de Atticus actualmente, su compostura se haría añicos. Muchos se congelarían o incluso cometerían el estúpido error de intentar pensar en cómo les había sucedido esto. Pero la mente de Atticus era la personificación de la tranquilidad y la calma. De hecho, nunca había estado más tranquilo. Atticus había descubierto recientemente que era en situaciones peligrosas como esta cuando estaba más tranquilo. Atticus no pensó demasiado, no había necesidad de hacerlo. Sólo había tres hechos simples que rondaban por su mente. La forma de Atticus se retorció y su mirada se volvió hacia la dirección de los hombres. El mundo se ralentizó ante sus ojos mientras aumentaba su percepción al máximo que podía alcanzar. El primer dato, cada uno de los vigías de la torre no pudo verlos durante un total de nueve segundos. La forma de Atticus se inclinó hacia adelante, su pierna derecha se dobló mientras se agachaba de forma similar a la posición inicial de un corredor. El segundo hecho, considerando que uno de ellos estaba levantando su arma, claramente listo para dispararle, y el otro claramente a punto de gritar y alertar a todos en el campamento del intruso, el primer hecho quedó automáticamente obsoleto, teniendo el sólo realmente al menos más de un segundo para alcanzarlos. La mirada de Atticus se entrecerró peligrosamente, su mano derecha agarraba con fuerza una de las dagas envainadas detrás de él. El tercer hecho, usando sus poderes pasivos, no pudo alcanzarlos y silenciarlos en dicho segundo. Una ola roja translúcida repentinamente envolvió las piernas de Atticus, sus formas se tensaron con tal fuerza que grandes venas abultadas aparecieron por todas partes. Su velocidad explotó, alcanzando sus formas en un instante, dos cabezas se separaron instantáneamente de sus cuerpos. Atticus se movió rápido y no perdió ni un solo segundo. Agarró uno de los pequeños sacos de almacenamiento espacial que colgaban de su cintura y antes de que los cuerpos y las cabezas de los hombres que acababa de matar tocaran el suelo, ya los había transferido al almacenamiento espacial. Sin perder el ritmo, Atticus corrió hacia su objetivo e inmediatamente se puso a cubierto. Al rodearla mientras permanecía fuera de la vista, Atticus se aseguró de notar la puerta por la que habían salido los dos anteriores. Era muy posible que también hubiera gente dentro de esta pieza de artillería. Cuando Atticus llegó al otro lado, finalmente apuntó a su objetivo. Solo dos, deben tener una razón para no estar preocupados. El estado de alerta de Atticus acababa de aumentar aún más cuando observó donde sospechaba que estaban retenidos Aurora y otros estudiantes. Teniendo en cuenta los números y el gran tamaño del bosque, Atticus se vio obligado a creer que él y Aurora no habían sido los únicos teletransportados aquí. Y si Aurora, entre todas las personas, hubiera sido capturada, no veía ninguna posibilidad de que los demás escaparan de este destino. El hecho de que solo dos personas estuvieran vigilando era sospechoso, como si no les preocupara que escaparan. Pero Atticus no se quejaba. Le facilitó el trabajo. Ambos llevaban su equipo de combate completo con la cabeza cubierta, mirando en direcciones opuestas, apoyándose así con una prisión subterránea redonda entre ellos. El primer guardia estaba actualmente ligeramente alejado de la artillería en la que se encontraba Atticus. He recuperado un poco mi voluntad, pero debido a que usé aeroquinesis antes, solo puedo grabar una runa de grado 1. Usémoslo sabiamente. La segunda piedra que Atticus había recogido antes apareció de repente en su mano derecha. Agarrándolo por ambos bordes, Atticus se centró en las torres y esperó. Tan pronto como terminó el intercambio de posición y comenzaron sus 10 segundos, Atticus lo lanzó, su forma girando en el aire, dando vueltas alrededor del punto ciego del guardia antes de golpearlo detrás de la cabeza con un tintineo apenas audible. El guardia se giró para mirar detrás de él e instantáneamente, Atticus salió disparado hacia adelante, su movimiento fue rápido mientras acortaba la distancia en silencio. Con movimientos rápidos y veloces, Atticus desenvainó una de las dagas que tenía en la espalda y atravesó el cuello del guardia. Su cuerpo inmediatamente se desplomó, a punto de caer al suelo, pero Atticus lo detuvo, sosteniendo su cuerpo en alto y abriendo las piernas para asegurarse de que estuviera erguido. Por suerte, su firme traje de combate lo hizo más fácil. Sin perder el ritmo, Atticus salió disparado, cruzó la prisión subterránea y repitió lo mismo con el otro guardia. No necesitaba distraerlo ya que, en primer lugar, lo estaba respaldando. Atticus también equilibró al segundo guardia e hizo que su cuerpo se pusiera de pie, después de lo cual encontró una especie de llaves de aspecto huesudo en el segundo guardia. Atticus rápidamente lo agarró y se acercó a la pequeña puerta, que parecía una trampilla en el borde de la prisión subterránea. Probando cada una de las llaves a gran velocidad, Atticus finalmente encontró la correcta e instantáneamente abrió la puerta, saltando adentro con algo de tiempo de sobra. Aunque todavía quedaban algunos segundos, Atticus no quería correr ningún riesgo. Al final del día, los guardias de las torres de vigilancia eran seres vivos, y los seres vivos eran erráticos por naturaleza. Atticus descendió a la prisión subterránea y aterrizó silenciosamente en el suelo, con una mano colocada sobre su daga detrás de él. Eso fue profundo. Atticus abriendo la puerta de entrada había sido audible, especialmente para los habitantes del interior de la prisión. Atticus miró alrededor del espacio, teniendo algunos problemas para ver con claridad. Tenía razón, hay otros estudiantes aquí también. Atticus se aclaró la cabeza y comenzó a buscar, calmándose cuando su mirada se ajustó a la oscuridad y vio la figura que había estado buscando, Aurora. Atticus dejó escapar un gran suspiro de alivio mientras se levantaba de su posición agachada y se acercaba a paso rápido. Ella y el resto de los estudiantes capturados estaban todos encadenados, con las manos y las piernas atadas por lo que era básicamente un guante, uniendo sus manos y piernas. Aurora también había estado mirando fijamente a la figura que entró, pero no pudo reconocer quién era hasta que se acercó lo suficiente. Los ojos de Aurora se abrieron y las lágrimas brotaron de sus ojos. Es realmente Atticus. Atticus sonrió e inmediatamente se acercó, usando las llaves que le había dado el guardia para desbloquear sus cadenas. A pesar de su estado debilitado, tan pronto como estuvo libre, Aurora saltó y abrazó a Atticus con fuerza, con un susurro apenas audible. Me alegra que estés bien. Capítulo 452, Golpes sordos La odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Desde que se separaron mientras se defendían de la explosión, Aurora había estado muy preocupada. No fue solo Atticus, ella también había estado mirando y mapeando dónde se estrellaría con la intención de correr hacia él lo antes posible. A diferencia de Atticus, ella no había sido quemada por el fuego, y todo esto fue gracias a él, pero había podido verlo todo, de cómo Atticus la había protegido y, a su vez, cuán intenso fue el fuego que había devastado su cuerpo cuando fue devuelto. Todo fue por ella. Este pensamiento seguía dando vueltas dentro de la cabeza de Aurora. Lo había intentado innumerables veces, y no importa cuántas veces lo intentara, su línea de sangre de fuego no respondía, ni siquiera una chispa, y considerando la forma en que Atticus se había defendido de las llamas, estaba claro que lo mismo se aplicaba a él también. No podía utilizar ninguno de sus elementos. Solo una cosa le vino a la cabeza al ver esas llamas arrasando su cuerpo, él se había ido. Pero no importa cuánto tiempo miró, no había ninguna luz dorada. Ese hecho había hundido por completo su corazón, esperando que él no hubiera muerto de verdad. A pesar de sufrir algunas lesiones por la caída, inmediatamente quiso dirigirse hacia donde sospechaba que Atticus había caído, pero desafortunadamente se encontró con esos hombres con trajes morados y finalmente fue capturada. «Me alegro de que estés bien», susurró Aurora en voz baja, con lágrimas en los ojos mientras abrazaba a Atticus con fuerza, como si no lo volvería a ver si lo dejaba ir. «Yo también», Atticus sonrió cálidamente, acariciando suavemente su cabeza por un segundo antes de que su mirada se volviera fría una vez más. «Tenemos que irnos ahora». Aurora pareció notar la urgencia en el tono de Atticus, lo liberó del abrazo e inmediatamente trató de levantarse, pero falló estrepitosamente cuando le temblaban las piernas, incapaz de sostenerse. Atticus la agarró y la sostuvo antes de que pudiera caer. Atticus miró a Aurora y notó las marcas de quemaduras en su cuerpo junto con manchas de sangre seca. Demonios, incluso su cabello era el más áspero que jamás había visto antes. Atticus sacó una poción de curación y resistencia y se la dio instantáneamente a Aurora, esperando unos segundos para que surtiera efecto. «Oye, a Atticus, ¿verdad? Ayúdanos también». La mirada de Atticus se desvió y se centró en uno de los otros prisioneros que acababa de hablar. Reconoció al joven, estaba entre los de segundo año, el décimo rango para ser precisos, como Atticus recordaba haberlo visto al final de la fila. Debido a su feliz reencuentro con Aurora, Atticus casi había olvidado que había otros estudiantes presentes en prisión. Mirando a su alrededor, había alrededor de doce en total. Lo más probable es que los demás hubieran sido transportados a otro lugar. Bastardos suertudos. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia el que acababa de hablar, otro estudiante habló de repente. «Ese sí, tienes que ayudarnos» uno dijo. «Tenemos que permanecer unidos para sobrevivir». Era como si todos se hubieran dado cuenta de algo. Atticus no tenía ninguna obligación de ayudarlos. De hecho, para él tenía más sentido abandonarlos. Todos eran competidores, ¿por qué los ayudaría? Se dieron cuenta de este hecho y cada uno decidió hablar y suplicar de inmediato. Pero ninguno de ellos podría haber esperado que sucediera lo que sucedió a continuación, ya que antes de que los demás pudieran hablar, los sonidos de dos golpes brutales de repente resonaron en el espacio. Cada uno de ellos volvió la mirada para ver las cabezas de los dos chicos que acababan de hablar girar hacia la derecha, sus pómulos izquierdos deformándose bajo el peso de una fuerza pesada. Atticus los había golpeado a ambos con tanta fuerza que inmediatamente perdieron el conocimiento y sus formas cayeron al suelo. La fría mirada de Atticus se posó en las formas de los jóvenes encadenados, la intensidad de su mirada hizo que tragaran involuntariamente. A pesar de que todos tenían más o menos el mismo nivel de fuerza, ninguno de ellos podría olvidar al monstruo que era Atticus Ravenstein. Sus acciones en la academia estaban arraigadas en sus mentes. Todos se callaron y ninguno se atrevió a volver a emitir ningún sonido. Al ver que habían captado el sentimiento, Atticus caminó hacia ellos y comenzó a liberarlos uno por uno. Este había sido su plan desde el principio. La única razón por la que noqueó a esos dos fue que cada uno estaba a punto de empezar a hacer ruido y a su vez a traer atención no deseada hacia ellos. Después de liberarlos, Atticus sacó una poción curativa del almacenamiento espacial principal y compartió una entre los dos que había noqueado. No tenía idea de si esto era real o seguía siendo un juego, no tenía intención de tener sangre de adolescente en sus manos, especialmente cuando no le habían hecho nada. ¿Estás listo? Aurora apretó los puños y se volvió hacia Atticus, respondiendo con un gesto decidido. Antes de que pudiera reaccionar, Atticus de repente la levantó en brazos de princesa, lo que hizo que Aurora se pusiera nerviosa. Tengan paciencia hasta que salgamos de aquí, la fuga tiene que ser rápida. Agárrense fuerte, aconsejó Atticus, colocando a Aurora sobre su espalda. Comparada con Atticus, Aurora era más o menos de estatura pequeña. Llevarla fue sin esfuerzo. Aurora salió de su estado de nerviosismo y abrazó a Atticus con fuerza, su expresión se volvió seria. Sin decir una palabra a los estudiantes que todavía intentaban recuperar el rumbo, Atticus se cubrió los pies con mana y explotó con velocidad, corriendo hacia la pared y escalándola fácilmente. Al ver esto, todos los estudiantes actuaron rápido y comenzaron a seguirlo, ninguno tenía intención de quedarse atrás. Atticus había entrado en el campamento, estaban seguros de que tenía una manera de salir, pero Atticus no tenía intención de esperar a nadie, ya había hecho todo lo posible por ellos, liberándolos. Pedirles que lo siguieran no sería más que pegarse un tiro en el pie. Las novelas más actualizadas se publican en, capítulo 453, escape la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos, con Aurora abrazándolo fuertemente por detrás, Atticus llegó a la escotilla del pozo de la prisión y la abrió ligeramente. Su mirada se posó en las formas de los guardias que había matado. ¿Siguen en pie? Bueno, pensó. Después de eso, se giró y se centró en los guardias de cada una de las torres de vigilancia. Afortunadamente, actualmente estaban en el proceso de cambiar de posición. Más o menos diez segundos para llegar a la primera artillería, y luego pensaré en una manera de pasarlos a escondidas y salir del campamento, planeó Atticus. Atticus podía oír débiles murmullos y maldiciones provenientes de los estudiantes debajo de él. Cada uno de ellos intentaba escalar las paredes lisas y sin bordes, pero fracasaba estrepitosamente, no todos tenían un buen control de mana como Atticus. Lo que era peor, no estaban siendo ni siquiera un poquito sutiles al respecto. Por eso exactamente no tenía intención de llevárselos. Los guardias de la torre de vigilancia terminaron su intercambio, y Atticus instantánea y sutilmente salió del pozo, cerrando la escotilla silenciosamente. A la velocidad del rayo, corrió hacia la pieza de artillería más cercana, usándola como cobertura y maniobrando hacia el otro lado. Al ver que la costa estaba despejada, Atticus se movió rápidamente y corrió hacia la siguiente artillería, la más cercana a donde había entrado al campamento. Aurora se aferró silenciosamente a la espalda de Atticus, abrazándolo fuertemente con su intensa mirada explorando también el área. Cuando llegó a la primera artillería, Atticus se detuvo de repente, asegurándose de estar completamente fuera de la vista de los guardias. Luego, miró a su alrededor con atención, comprobando si había alguien caminando por allí de quien debería tener cuidado. Al no ver ninguno, Atticus esperó a que los guardias intercambiaran posiciones una vez más para poder observarlos y descubrir cómo escapar. Moverse por el campamento era completamente diferente a salir de él. No tuvo el lujo de los habituales diez segundos. Esta vez, si tenía suerte, apenas conseguiría tres segundos. Tendré que arreglármelas, pensó. Justo cuando Atticus empezaba a observar a los guardias, tratando de trazar sus líneas de visión, de repente sintió un fuerte agarre en su hombro. Atticus supo al instante que era Aurora y se giró, preguntándose por qué ella le llamaba la atención. Vio a Aurora mirando hacia la dirección de donde habían venido mientras lo agarraba con fuerza. Mientras seguía su mirada, los ojos de Atticus se abrieron como platos. Su plan siempre había sido abandonar el campamento antes de que los estudiantes pudieran siquiera subir al pozo, por lo que no era sorprendente que ninguno de los estudiantes hubiera llegado a la cima. Lo que hizo que a Atticus se le encogiera el corazón fue el hecho de que uno de los guardias que había matado y obligado a levantarse estaba cayendo. Peor aún, el intercambio estaba en curso, en medio segundo, detectarían al guardia. La mente de Atticus daba vueltas, su percepción se aceleró a toda velocidad y sus pensamientos extrañamente claros. No podría llegar allí a tiempo sin ser visto, y definitivamente darían la alarma al verlo. Atticus no tenía idea de lo que sucedería, pero estaba seguro de que escapar sería más difícil si sucediera. En ese momento, el plan de Atticus de abandonar el campamento en silencio se estaba volviendo imposible. Con un movimiento rápido, la mano de Atticus gravitó hacia el almacenamiento espacial de Zecaron, y un trozo de tela azul apareció en su mano en el siguiente instante. Agarró una piedra del suelo y usó la tela para envolverla. Atticus se mordió el dedo índice, se concentró en su voluntad y mana, y hábilmente grabó la palabra mío, enfocándose en su intención, mientras Aurora observaba en silencio. Esta era la primera vez que veía a Atticus grabar. Atticus canalizó su mana hacia la runa, y con un mana. Brazo aumentado, su mano parpadeó, la runa atravesó el aire hacia una de las grandes tiendas en el medio del campamento. Atticus sintió que lo invadía una ligera oleada de desmotivación, pero la luchó. Por suerte, no había sido demasiado grave. A pesar de esto, la mirada de Atticus permaneció centrada en el bosque. Sólo tenía una pequeña posibilidad de que todos se concentraran. La runa golpeó la tienda y al instante se produjo una explosión que sacudió todo el espacio. Desde el principio, Atticus no había planeado una gran explosión, después de todo, era una runa de grado 1. De todos modos, había sido ruidoso y eso era todo lo que quería. La mirada de todos los guardias en las torres de vigilancia se dirigió hacia la tienda que ahora estaba envuelta en llamas. Esto era exactamente lo que Atticus había estado esperando. La mirada de todos los guardias en las torres de vigilancia se dirigió hacia la tienda que ahora estaba envuelta en llamas. La forma de Atticus explotó cuando instantáneamente cruzó la distancia, escalando la pequeña valla de madera del campamento. Atticus dejó ir todas sus inhibiciones mientras concentraba aún más mana en sus piernas, duplicando su velocidad. Había restringido su velocidad antes porque quería estar lo más silencioso posible. Pero ahora que ya estaba fuera del campamento, Atticus lo dejó todo fuera. A pesar de que Atticus había querido irse sin que nadie se diera cuenta, había sentido algunas miradas sobre él durante su carrera. Pero Atticus no se detuvo ni una sola vez, ahora que ya estaba fuera del campamento, solo tenía que seguir adelante. La tierra tembló con intensidad cuando la enorme forma de Ilia salió corriendo de su tienda. Afortunadamente para él, la runa de Atticus había impactado en la segunda tienda en lugar de en la suya. ¿Quién es responsable de esto? Todo su cuerpo parecía viscoso y lleno de sudor, su ropa ya ajustada se pegaba aún más a su cuerpo. Era bastante obvio que simplemente correr una distancia tan corta había sido agotador. Pero a pesar de sus resoplidos y resoplidos, Ilia mantuvo su mirada seria mientras miraba la tienda en llamas, sintiendo los restos de mana en el aire. Su mirada se desvió hacia el foso donde estaban retenidos los estudiantes, sus ojos se entrecerraron cuando aterrizaron en las formas del joven que acababa de comenzar a salir del foso y luego en los guardias en el suelo. No, no pueden ser ellos, los guardias ya están muertos. Tuvieron ayuda externa capítulo 454, escape 2 la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. El cuerpo de Ilia temblaba y se sacudía mientras movía su mirada, escaneando el área, y no pasó mucho tiempo antes de que notara que algunos de sus hombres en la torre de vigilancia miraban en cierta dirección. Entrecerró los ojos, siguiendo su línea de visión y, a pesar de la distancia, su mirada se posó en la forma de Atticus corriendo con Aurora detrás de él. La mirada de Ilia instantáneamente se transformó en una ira intensa cuando su aura explotó repentinamente, mostrando su rango avanzado más. En el siguiente instante, toda la conducta de Ilia cambió repentinamente. Era como si el personaje que había sido Ilia hubiera sido sustituido por otra persona completamente distinta. La tierra alrededor de Ilia pareció doblarse, apareciendo grietas en forma de serpientes en el suelo debajo de él. Su forma pareció volverse más pesada y su peso de repente se triplicó. Su voluptuoso y suave cuerpo, que parecía sacudirse con cada movimiento, de repente comenzó a volverse más firme hasta volverse tan firme como una roca. De repente, una sustancia viscosa blanca comenzó a surgir de cada uno de los huesos que sobresalían de todas sus extremidades. En el siguiente caso, toda su forma estaba cubierta de pies a cabeza por una armadura resistente y ósea, dejando algunas articulaciones libres para facilitar el movimiento. La enorme forma de Ilia se dobló abruptamente, la sustancia viscosa blanca se fusionó frente a sus manos y piernas. En un segundo, se formó un enorme escudo, y luego, al instante siguiente, se movió. Fue similar a un temblor sísmico, como si un poderoso terremoto hubiera azotado todo el campamento. Una intensa onda de choque se extendió desde el punto de lanzamiento y su fuerza envió una onda por todo el campamento. La tienda Eñolamas se apagó abruptamente, mientras su forma y la tienda cercana salían volando. Toda el área tembló cuando la enorme forma de Ilia atravesó el campamento a gran velocidad. Todo quedó aplastado, desde la pequeña valla de madera hasta una desafortunada torre de vigilancia que se interponía en su camino. Los imponentes y robustos árboles del bosque fueron atravesados como si fueran ramitas. El bosque tembló con intensidad mientras Ilia cargaba a una velocidad irreal hacia Atticus y Aurora. En un instante, se cruzó una cuarta parte de la distancia entre ellos. Atticus. La voz aterrorizada de Aurora resonó, con los ojos bien abiertos mientras intentaba llamar la atención de Atticus sobre el monstruo que se acercaba. Pero ella no necesitaba hacerlo, incluso antes de moverse, Atticus ya sabía que vendría. Inmediatamente Ilia lo miró a los ojos y sintió un hormigueo en la columna. Sabía que esta persona era fuerte, no tan fuerte como para que su yo pasado no pudiera cuidar de él, pero más fuerte en comparación con el actual, incluso más fuerte en comparación con Zecaron contra quien había luchado. No nos pueden atrapar, pensó Atticus, con la mirada seria. Se está acercando. La advertencia de Aurora fue seguida por una ola roja que repentinamente envolvió toda la forma de Atticus, su aura se disparó hacia los cielos. Agárrate más fuerte, ordenó Atticus. Aurora escuchó al instante y apretó con más fuerza a Atticus. Sin perder el ritmo, las piernas de Atticus que se movían rápidamente en la tierra de repente comenzaron a moverse más rápido hasta que se volvieron borrosas. La velocidad de Atticus explotó en explosiones sónicas cuando alcanzó tres veces su velocidad original. A diferencia de la forma masiva de Ilia, que seguía aplastando todo a su paso, Atticus maniobró hábilmente a través del bosque, su forma se movía tan rápido que básicamente se había convertido en una mancha roja que atravesaba los árboles. Aurora tenía las manos completamente apretadas mientras sujetaba a Atticus con fuerza. Nunca se había sentido tan inútil en su vida. Actualmente, estaban huyendo para salvar sus vidas, y Atticus era quien la cargaba y hacía todo. Esto no obstante el hecho de que él también vino a rescatarla. Se sentía inútil sin su linaje. Aurora giró su mirada, tratando de echar un vistazo al monstruo que los perseguía, con los ojos muy abiertos. Ella esperaba ver al monstruo al menos a una gran distancia de ellos, pero se había acercado tanto, sólo unos metros, a pesar de este intenso aumento de velocidad, y ya sólo parecía volverse más rápido. Atticus no necesitaba que se lo dijeran, las vibraciones que apretaban el corazón que venían desde atrás eran todo el mensaje que necesitaba. Como si la situación no fuera lo suficientemente grave, una enorme ola de desmotivación repentinamente golpeó la mente de Atticus. A pesar del intenso y terrible sentimiento, al tener que aplicar múltiples esfuerzos en cada decisión o movimiento, Atticus siguió adelante. Su forma aún mantenía esa mancha roja que recorría el bosque con una enorme figura cubierta con una armadura hecha de huesos diezmando todo a su paso detrás de él. No puedo seguir así. Atticus conocía bien sus límites. De hecho, fue un milagro que todavía pudiera formular un pensamiento en la actualidad. Tengo que usarlo, a pesar de lo terrible que es esta idea, decidió de repente Atticus. La onda roja translúcida que rodeaba a Atticus ya había comenzado a parpadear, su forma se volvía más y más débil con cada segundo que pasaba, la cantidad de desmotivación que atormentaba todo su ser se volvía insoportable. Grandes venas palpitantes ya habían comenzado a aparecer por toda la cabeza y el cuello de Atticus, sus formas eran tan grandes que parecía como si grandes gusanos se arrastraran a través de ellas. Si no fuera por el hecho de que Aurora se enfrentaba actualmente a la amenaza que se acercaba, habría visto la intensa cantidad de dolor que Atticus estaba soportando en ese momento. A diez metros de distancia, el grito de Aurora fue seguido instantáneamente por Atticus que repentinamente canalizó su mana hacia una de las unidades de almacenamiento espacial en su cintura, y desde allí, la cabeza y el cuerpo de Zecaron aparecieron repentinamente frente a él. Con movimientos rápidos y sin comprometer su impulso, Atticus pateó tanto la cabeza como el cuerpo, asegurándose de enviarlos lo más lejos posible en diferentes direcciones. En ese punto y con su intensa velocidad, ya estaban lejos del campamento. Sólo el trío permaneció en los alrededores. La aparición del cadáver de Zecaron no pasó desapercibida. De hecho, nada más materializarse su cuerpo, y ya ya lo había sentido. Sus ojos se abrieron en shock a través del casco oseo que cubría su cabeza, su corazón latía rápido al reconocer su ropa y su rostro. Lo que ocurrió después fue completamente instintivo. Un bosque tan grande como este definitivamente tendría bestias a su alrededor. La única razón por la que Atticus no se había topado con ninguno fue porque ya habían despejado el área circundante cuando llegaron al bosque, pero ya habían pasado la zona despejada. Un cadáver fresco, si se dejaba atrás, sería devorado instantáneamente. Ella sabía muy, muy dentro de él que incluso si capturaba a su asesino ahora, especialmente cuando en casa era bien sabido de dónde había venido el asesino, si al menos no era capaz de traer de vuelta el cuerpo de Zecaron, su la muerte sería brutal. La enorme forma de ella de repente se desvió de su rumbo, instantáneamente persiguiendo el cuerpo de Zecaron. Al darse cuenta de esto, a pesar del intenso dolor, la velocidad de Atticus repentinamente explotó una vez más mientras atravesaba el bosque a gran velocidad. Puntos suspensivos. Gua, todo el coliseo retumbó, el suelo tembló mientras millones de jóvenes gritaban a todo pulmón. Cada una de sus miradas se centró en la pantalla más grande en la parte superior, que mostraba la forma de Atticus cargando a Aurora, atravesando un bosque. Attico, Attico, Attico. Cada cántico de su nombre era seguido por un fuerte e intenso pisotón en el suelo. Ese es mi primo. Nate gritó a todo pulmón mientras agitaba las manos. Los otros jóvenes de Ravenstein sentados detrás de él no pudieron evitar sacudir la cabeza mientras miraban a Nate. No era él la misma persona que se había sentido triste porque Attico había elegido a Aurora en lugar de a él, pero ni siquiera fue sólo Nate quien cambió de opinión. Gela también había estado deprimida ya que no había sido ella quien se uniera en ver, pero después de observar todas las acciones de Atticus desde el comienzo de la cumbre, incluso la generalmente estricta Gela estaba tratando con todas sus fuerzas de evitar unirse a la alegría. Había estado bombeando sangre. Ver a un miembro de su familia hacer todas estas cosas los llenó de orgullo a cada uno de ellos. Ja 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 ja. Una risa fuerte e indudablemente molesta resonó en toda la habitación mientras Jared se reía a todo pulmón. Ninguno de los instructores mostró ninguna reacción ante Jared. En este punto, todos estaban demasiado sorprendidos por los acontecimientos que se estaban desarrollando que cosas triviales como su volumen ya no parecían importar. Capítulo 455, regresando la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Gon, que había estado comentando el desarrollo del evento, miró la pantalla de Atticus con una amplia sonrisa. Todos los estudiantes vitoreaban ensordecedoramente mientras gritaban el nombre Atticus. Desde el principio todos y cada uno de ellos habían venido a dar un buen espectáculo, a algo entretenido, y ni qué decir tiene que a pesar de que sólo había pasado una hora desde el inicio de la cumbre. La cantidad de veces que los estudiantes los corazones habían temblado era demasiado alto para contarlo. Y todo esto fue por culpa de un niño. Los cánticos no mostraron signos de detenerse, los pisotones se intensificaron. La situación actual era completamente desconcertante porque ninguno de los estudiantes que miraban conocía siquiera las reglas del juego. Habían visto a Atticus matar a numerosos alienígenas y, sin embargo, a nadie le importaba. No era un secreto que básicamente el 99% de los estudiantes le tenían miedo a Atticus y, a su vez, no les agradaba. Pero incluso ellos tenían que admitir que él era fuerte. Puntos suspensivos. Sin duda, la risa de Jared era molesta. Lo que lo hizo aún peor fue el hecho de que actualmente tenía la boca llena hasta el borde de comida. Pero de todos modos, ninguno de los instructores mostró signos de malestar. Era como si ni siquiera pudieran oírlo. Sólo una cosa pasaba por la mente de cada uno, incluso de Isabela, como había sobrevivido. Isabela había estado lista para luchar por la reaparición de Atticus inmediatamente cuando vio aparecer las enormes bolas de fuego en la pantalla. Se suponía que eso no iba a pasar. Se estaban revelando esto fue exactamente lo que le vino a la cabeza. Antes de la guerra con los Thorbans, en el Doralt había multitud de razas. Se libraron guerras en las que muchas razas fueron derrotadas y algunas desaparecieron de la existencia. De estas razas derrotadas había algunas que habían sido esclavizadas. No hace falta decir que esclavizar a una raza entera era una brutalidad del más alto nivel, pero a pesar de eso, el dominio humano y muchos otros todavía lo habían hecho. Así era exactamente como la raza Bowen había llegado a existir dentro de la Academia. Era la primera vez que la Academia los involucraba en la cumbre de líderes y, según su acuerdo, no debían atacar a los estudiantes generados hasta que hubiera pasado un tiempo acordado. Esto era lo que Isabela había planeado usar para luchar por Atticus. Esta única escena había provocado una ola de diferentes expresiones entre los instructores, y los de mayor edad estallaron en sonrisas visibles. Pero no duró mucho porque después de eso, lo que sucedió después los sorprendió a todos y cada uno de ellos hasta la médula. No era el hecho de que hubiera podido detectar una corriente de aire y usarla de manera efectiva. Ni siquiera fue el hecho de que hubiera podido escapar de ese bombardeo. Lo que sorprendió a cada uno de ellos fue un hecho, grabó una runa de grado 2. No lo convirtió eso en un herrero de runas de grado 2 a los 16 años. ¿Qué estaba pasando? Muchos sintieron que se les entumecía la cabeza y les temblaba el corazón. ¿Qué era realmente Atticus? Después de eso, cada uno pasó por otra montaña rusa de emociones cuando Atticus derrotó y mató a un rango avanzado a pesar de estar restringido al intermedio más. Y esto fue sin su linaje. Su sentido de batalla había sido de élite. No se trataba sólo de ser poderoso. Había sido paciente, esperó el momento adecuado mientras lo golpeaban. Y cuando llegó ese momento, no hubo la menor vacilación. Lo había decapitado. Después de eso, las acciones posteriores de Atticus de perseguir a Aurora, colarse en el campamento, rescatar a Aurora y escapar sólo aumentaron la conmoción. De repente, restringir cada uno de sus poderes al mismo nivel ya no era una buena idea. Parecía que a pesar de esto, no redujo la abrumadora brecha entre Atticus y el resto de los estudiantes. Muchos de ellos incluso llegaron a darse cuenta, si él era tan fuerte y poderoso incluso estando restringido, entonces merecía ganar. Deberían tratar de impedirlo, especialmente cuando fue una gran victoria para el dominio humano. Pero no todos compartían este sentimiento. Su única forma de ganar es aprovechar las reglas y, además, no todo está perdido, el instructor de Enigmalung de tercer año, que había sido quien sugirió restringir su fuerza, de repente sonrió y habló levemente. Él mató a su príncipe, no lo dejaron pasar, dijo sucintamente. A pesar de que las palabras fueron breves y simples, cada uno de los otros instructores de años superiores sentados a su lado también parecieron darse cuenta. Él estaba en lo correcto. No había manera de que lo dejaran pasar. Irían tras él con más fervor. Isabela también llegó a la misma conclusión, pero en lugar de preocuparse, decidió simplemente mirar el programa. Ya los había sorprendido muchas veces. Mientras tanto, la risa de Jared se detuvo después de unos segundos. De repente agarró una enorme baqueta del carrito que estaba a su lado y le dio un gran mordisco, su mirada sólo se centró en una pantalla, la de Atticus. Definitivamente había más por venir y no se lo iba a perder. La cabina quedó en silencio mientras cada uno de ellos se concentraba en la pantalla. Puntos suspensivos. Dentro de un prístino espacio blanco, una multitud de guardias estaban arrodillados sobre una rodilla mientras enfrentaban la enorme forma de ilia, que seguía caminando de un lado a otro. El sonido de una fuerte masticación llenó el espacio mientras ella mordía uno de sus dedos mientras ocasionalmente miraba el cuerpo de Zecaron frente a él con una expresión asustada. No sólo había permitido que mataran a Zecaron, sino que había perdido a su asesino. Después de desviarse del rumbo para ir tras su cuerpo, Atticus finalmente pudo escapar. Los hombres que trajo consigo eran demasiado pocos para registrar todo el bosque, sería como encontrar un alfiler en un océano. Necesitaba informar esto en casa. En este punto, la cabeza y el cuerpo de Zecaron ya se habían unido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Capítulo 456, informes la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Los pensamientos de Ilia eran increíblemente frenéticos. Esta situación actual no era algo que hubiera esperado que sucediera alguna vez. Estoy jodido, estoy jodido, su voluminoso cuerpo temblaba y se sacudía mientras caminaba. No, papá me protegerá. Sí, él tiene que. Pero esa mujer, mierda. Cada vez que la imagen de esa mujer aparecía en su cabeza, un escalofrío automáticamente recorría la columna de Ilia. Uno sólo podía imaginar lo aterradora que tenía que ser para causar este tipo de miedo, especialmente cuando ni siquiera era Osarch. Mierda, mierda. Definitivamente querrá matarme. Espera, ¿qué pasa si hago la promesa de un guerrero de perseguir al asesino? El Osarch y los miembros del consejo deberían querer honrarlo, reflexionó Ilia intensamente. La política nunca había sido su fuerte. De hecho, fue su padre quien lo empujó a intentar hacerse amigo del tercer príncipe, a pesar de su desgana. Esta fue exactamente la razón por la que se había acercado al príncipe con esta oferta, tratando de ganarse su favor. Si tan sólo hubiera sabido que terminaría con la muerte del bastardo, nunca se habría acercado a él. Actualmente se encontraban dentro de un objeto volador esférico, de un blanco prístino, que cortaba el aire a gran velocidad. Ilia regresaba a casa para contar todo lo sucedido y estaba más que asustado. Después de unos treinta minutos, el barco llegó a la cima de una colina alta y al instante se encontraron con una vista intrigante justo debajo de la colina. La vista era indudablemente hermosa, pero al mismo tiempo gritaba peligro. Era una ciudad que abarcaba un espacio muy grande, sesenta y ocho millas cuadradas, que era tan grande como Washington D.C. en la Tierra. Y en este gran espacio todo era blanco. Todo estaba hecho con huesos. Desde las murallas que rodeaban la ciudad hasta los altos y numerosos edificios de la ciudad. Demonios, las calles estaban pavimentadas con huesos lisos, lo que aumentaba la intensa blancura de la ciudad. Y por todas las calles, individuos más o menos con las mismas características que sacaron se paseaban por la ciudad. Pero la razón por la que muchos todavía considerarían aterradora esta escena fue por la forma alta, grande y masiva de una calavera, que yacía suspendida en el medio de la ciudad. Parecía siniestro, increíblemente. Y cuando Ilia posó su mirada en el enorme cráneo, no pudo evitar tragar saliva. Este era el lugar donde se decidiría su destino. El barco entró en la ciudad sin obstáculos, ya que los guardias vieron la insignia en el barco. Después de unos minutos debido a la imposibilidad de volar rápido dentro de la ciudad, finalmente llegaron a su destino, aterrizando al final de un camino que conducía a la boca abierta del enorme cráneo. Inmediatamente descendieron y se encontraron con una gran vista. Un ejército de soldados estaba de pie, alineados a ambos lados de la plataforma, sin mirar nada en particular. Cada uno de ellos vestía un yucata blanco e irradiaba una aura intensa de rango maestro. Ilia respiró hondo, calmando sus nervios, y luego de unos segundos, comenzó a caminar por la plataforma mientras arrastraba consigo un ataúd flotante. Cada uno de sus otros soldados permaneció en el barco, dejándolo solo a él para entrar. Después de unos segundos, llegó al frente de una enorme puerta doble y respiró profundamente varias veces para calmar la respiración de su corazón. Todo su cuerpo estaba sudoroso y, considerando la gravedad, era bastante obvio que estaba extremadamente nervioso. Esta vez, tardó un minuto antes de poder reunir el coraje. La puerta se abrió y entró en la habitación, cerrándose detrás de él con un fuerte golpe. Tan pronto como entró, Ilia pudo sentir la presión abrumadora y opresiva que emanaba del otro extremo del pasillo. Desafortunadamente, ahora que ya había entrado, no podía darse el lujo de tomarse el tiempo para arreglar sus cosas. Tuvo que moverse y presentar sus respetos. Comenzó a caminar hacia el otro extremo del pasillo. El salón era increíblemente grande y, como era de esperar, todo era de un blanco inmaculado. A pesar del tamaño, solo había exactamente siete personas además de Ilia en el salón. Cuatro de ellos estaban sentados encima de una plataforma elevada, mientras que los otros tres estaban debajo de ella a los lados. Llegó al final donde había una amplia escalera que conducía a la cima de la plataforma elevada, e inmediatamente se arrodilló. Yo, Illa Bernumer, saludo al grano Sarch, su voz robótica resonó en toda la habitación mientras se golpeaba el pecho con la mano. Después de eso hubo un silencio palpable, que se prolongó durante unos segundos. El corazón de Ilia latía aceleradamente a cada segundo. Antes de que tuviera la oportunidad de reflexionar, uno de los hombres que estaba debajo de la plataforma habló de repente. Explícate, niña, su voz sonaba firme y profunda, humana, pero con un acento extraño. Estaba claro que el hombre que acababa de hablar no había utilizado ningún traductor. El hombre era alto y delgado, alrededor de seis pies uno. Tenía la cabeza calva y la piel blanquecina, pero a diferencia de Zecaron, los patrones rojos en su piel eran diferentes. No había un solo hueso que sobresaliera de ninguna parte de su cuerpo, y parecía humano, aunque era un humano extraño y de aspecto débil. Pero a pesar de este hecho, todos los presentes en la sala sabían lo contrario. Este hombre era el jefe de uno de los tres linajes principales de la raza Osea, Ezequiel Marrow, y su linaje tenía la capacidad de controlar y manipular la densidad Osea. Ilia se estremeció y dirigió sutilmente la mirada hacia la figura de lo que muchos llamarían la versión mayor de sí mismo. El parecido era obvio, este hombre era sin duda el padre de Ilia, y que esté aquí sólo demuestra su prestigio. El hombre le devolvió la mirada y sacudió la cabeza con una expresión firme y triste en el rostro, lo que hizo que a Ilia se le diera un vuelco en el corazón. No significaba eso que estaba completamente solo. Ilia apretó el puño, sabía que tenía que responder. El príncipe C. Caron se me acercó y me pidió que lo llevara a uno de los sitios de desobe esperados para los jóvenes humanos entrantes. P. Por supuesto, me negué inmediatamente, advirtiéndole sobre el plazo que se suponía que debíamos darles antes de atacar. P. Pero al final del día, no podía rechazar a un príncipe. Yo, ¿quién lo mató? Antes de que Ilia pudiera continuar con su explicación, fue repentinamente interrumpido por una voz femenina. Era la última persona con la que quería hablar, la persona a la que más temía entre todos los presentes, la reina. Capítulo 457, Mortrex la Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Su voz sonaba clara y muy femenina. Cualquiera que lo escuchara no tendría dudas de que la que acababa de hablar era una mujer, pequeña al mismo tiempo, y realmente lo era. Había exactamente cuatro asientos encima de la plataforma elevada. Dos estaban más cerca de las escaleras que conducían a la plataforma, mientras que había uno directamente detrás de los dos. Por último, a mayor altura que los tres asientos antes mencionados, se encontraba un trono más grande e imponente. Entre las personas sentadas en lo alto de la plataforma elevada, la reina estaba sentada justo detrás de los dos asientos más cercanos a las escaleras. Y mientras hablaba, el salón pareció caer en un silencio palpable, sólo roto por el sonido de las gotas de sudor golpeando el suelo y el ruido de los dientes. Ninguno de los hombres debajo de la plataforma se giró para mirarla, ni siquiera una mirada, pero todos no pudieron evitar suspirar por dentro. No había forma de evitarlo, algo terrible se avecinaba. La reina, al igual que era pequeña, no podía medir más de cinco pies y tres pulgadas si se ponía de pie. Llevaba un majestuoso y elegante vestido amarillo adornado con innumerables joyas decorativas y lujosas. Su piel era de un blanco pálido y tenía líneas rojas intrincadas que recorrían su cabeza en un movimiento circular. A diferencia del resto de las personas que Atticus había conocido, su cabeza no era calva. El cabello blanco puro caía encascada por su espalda en suaves ondas, su longitud llegaba hasta su cintura. Su color blanco prístino complementaba sus pupilas blancas, que parecían menospreciar todo como si fueran completamente intrascendentes. Su rostro era la personificación de la gentileza, pero cada persona en esta sala sabía que no debía creer esa fachada. Ella era Viviana Osara, la reina de la carrera de los huesos. Los únicos dos individuos que realmente se atrevieron a mirarla fueron los dos sentados frente a ella. Ambos tenían un parecido sorprendente con Cekaroni, al igual que él, irradiaban un aura principesca. Eran el primer y segundo príncipe de la raza o sea, el silencio se prolongó durante unos segundos, unos segundos que a ella le parecieron un infierno. Las gotas de sudor y el ruido de los dientes obviamente provenían de él. Se giró para mirar a su padre una vez más, pero esta vez ni siquiera se molestó en mirarlo. Después de unos segundos, de repente le asaltó un pensamiento que hizo que su corazón se apretara. Solo habían pasado exactamente cuatro segundos, pero realmente la había hecho esperar tanto tiempo, y ya no recuperó la compostura, estaba lejos de eso, pero tenía que hablar. A pesar de que la reina no mostró ninguna emoción visible en su rostro, él no fue tan estúpido como para poner a prueba su paciencia. Sus palabras salieron entrecortadas. El tercer pepríncipe se escapó durante el ataque, y no volvimos a saber de él hasta que un niño humano lo sacó de un almacenamiento espacial que ya estaba de muerto. Sus palabras provocaron diferentes oleadas de expresiones por todo el salón, pero la más prominente fue la ira. Habían matado a su príncipe. Antes de que alguien pudiera decir algo sobre la situación, ella de repente se golpeó el pecho con la mano y habló frenéticamente, «Quiero hacer una promesa de guerrero, no mat». Descríbelo a él, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar, ya que la reina repentinamente interrumpió nuevamente, haciendo que el salón volviera a quedar en silencio, y ya tragó saliva audiblemente. A lo largo de la escena, ni una sola vez había mirado hacia arriba para mirar a la reina, su mirada estaba fijada directamente en el suelo. Se armó de valor y habló, tartamudeando mientras describía los rasgos de Atticus. A pesar de su forma temblorosa, todavía fue muy detallado y describió su apariencia, hasta el último detalle. Incluso llegó a describir también a Aurora, que también había estado con Atticus. Después de unos intensos segundos, terminó y luego rápidamente continuó con su discurso anterior, «Pase lo que pase, encontraré». El suelo debajo de ella de repente retumbó, y en el segundo siguiente, el sonido de la carne siendo perforada resonó en todo el pasillo cuando púas puntiagudas parecidas a huesos se materializaron repentinamente debajo y alrededor de ella, perforando su forma desde todos los ángulos imaginables. Una increíble cantidad de sangre carmesis salpicó el área. Cuando la sangre llegó a cada uno de los individuos en el salón, un escudo translúcido de diferentes colores apareció repentinamente frente a cada uno de ellos, impidiendo que tocara sus formas. En la siguiente instancia, el sonido de una fuerte explosión sacudió repentinamente el espacio. Las miradas de todos en el pasillo se dirigieron hacia la puerta, entrecerrándose. Todos se dieron cuenta instantáneamente de lo que había sucedido, el barco en el que ella había regresado, donde estaban todos los soldados que habían ido a la misión, había sido destruido. Sólo hubo una persona que no creó escudo, el padre de ella. La sangre salpicó todo su cuerpo, toda su forma se empapó instantáneamente. Era básicamente la versión mayor de ella, con todo el cuerpo lleno de grasa. No era otro que el jefe de uno de los principales linajes de la raza osea, Cayus Bernumer, y los miembros de este linaje tenían la capacidad de controlar y moldear los huesos en cualquier forma que desearan. Cayo miró distraídamente el cuerpo de su hijo, con el corazón apretado. Las palabras no podían comenzar a describir cuánta ira sentía. Había sido completamente culpa suya. Si no hubiera presionado a su hijo, nada de esto habría sucedido. Viviana fue brutal, este era un hecho conocido por todos, pero no era demasiado brutal. Cayus respiró hondo y la sangre carmesigoteó de su cuerpo. Sus ojos se iluminaron con furia, su mirada se dirigió hacia la forma de la reina. Sin duda ya era tarde. Su hijo ya estaba muerto, ¿qué más podría hacer? Pero a pesar de esto, sólo quería mostrar un acto de desafío, mirar a quién mató a su hijo. Viviana no se había movido ni un centímetro. Ella ni siquiera tuvo un solo cambio de expresión, parecía como si ella no hubiera sido la causa de todo lo que acababa de suceder. Eh, de repente giró su mirada, sus intensos ojos blancos se encontraron con los de Cayus, y al ver su mirada furiosa, sonrió. «Un padre debe pagar por los pecados de su hijo», dijo sucintamente. El aura de Cayus explotó repentinamente y su cuerpo se volvió mucho más pesado. Instantáneamente, una multitud de púas parecidas a huesos se materializaron repentinamente debajo de él, y justo cuando sus formas estaban a punto de perforarlo. Suficiente. Una voz de repente resonó en el pasillo, las formas de las púas con forma de hueso se congelaron instantáneamente. Un solo rastro de sangre cayó de la nariz de Viviana en respuesta al bloqueo repentino de sus poderes. «No matarás a uno de mis generales por culpa de tu incompetente hijo». Sonaba ronco y resonaba con una intensidad escalofriante, cada palabra era una orden como tallada en hielo, congelando los corazones de quienes la escuchaban. La cabeza de la reina se echó hacia atrás y miró fijamente al hombre sentado en el trono. El hombre estaba en topless y tenía un físico ligeramente voluminoso. Cada centímetro de su cuerpo era compacto y parecía rebosar de poder. Su cabeza era completamente calva, pero tenía una barba dorada, recortada a la perfección. A diferencia de los demás con líneas rojas recorriendo su cuerpo, él solo tenía pequeños puntos rojos en diferentes partes de su cuerpo. «¿Era Mortrex el indomable, el osarca de la raza o sea, incompetente?» preguntó Viviana con frialdad. Pero a Mortrex no pareció molestarle su tono o reacción. Apoyándose la cabeza en una mano, respondió. «Cada uno de los jóvenes humanos enviados aquí tenía sus rangos limitados a intermedio más, esto permanecería sin cambios durante al menos unos días». Y, sin embargo, a pesar de esta enorme desventaja, el tonto aún había perdido. La mirada de Mortrex se volvió fría y sus palabras se volvieron aún más heladas. «No conozco mejor decepción». La reina se quedó mirando a Mortrex durante unos segundos sin decir nada. Si las miradas mataran, no había duda de que ya estaría muerto. Después de unos segundos, de repente desvió la mirada y se levantó de su asiento. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la salida. Bones se materializó debajo del ataúd que sostenía a Zecaron y lo arrastró detrás de ella. Las formas de los huesos que perforaron a ella desaparecieron repentinamente y su cuerpo cayó al suelo. Pero antes de que pudiera caer, el aura de Cayus retrocedió mientras se apresuraba para atraparlo. «Este sirviente desagradecido está en deuda contigo, gran Osarch». Se arrodilló y agradeció a Mortrex, quien simplemente asintió. Luego, sin decir una palabra más, cargó con el cuerpo de su hijo y salió del salón. Después de unos segundos, Ezequiel y los dos príncipes ya habían abandonado el salón, dejando sólo a dos personas en el salón. «¿Cuáles son tus órdenes?» Mortrex, cuya mirada se había vuelto triste, se giró para ver su mano derecha sobre una rodilla. Montrex suspiró, «En esto nos hemos convertido, Tadios, productos básicos y objetivos vivos utilizados para entrenar a los jóvenes humanos. Un príncipe fue asesinado y ni siquiera podemos buscar venganza. De repente se rió entre dientes, oh, nuestros antepasados estarían furiosos». Mortrex miró a ningún lado en particular durante un rato, y el salón quedó en silencio. Tadios no había dicho una palabra, simplemente mantuvo su postura de rodillas. Mortrex suspiró, «Ella irá tras él, se asegurará de seguir las reglas hasta el último detalle. Ya rompimos las reglas una vez, no permitirían una segunda vez. Como desees, Tadios hizo una reverencia e inmediatamente salió del salón». Capítulo 458, Terminarlo la Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. La forma de Atticus atravesó el bosque a toda velocidad. Todavía aparecía como una mancha, moviéndose hábilmente y evadiendo los árboles y otros obstáculos en el bosque. Si uno quería la verdad absoluta, Atticus no tenía la menor idea de hacia dónde se dirigía, ni tampoco Aurora, que estaba detrás de él. Sólo sabía una cosa, y esto era exactamente lo mismo que seguía dando vueltas en su cabeza, constante y constantemente, tenía que seguir corriendo. Las venas de la cabeza de Atticus palpitaban con tal fuerza que parecía que iban a estallar en cualquier momento. Atticus siguió repitiendo esas palabras, con las manos apretadas chorreando sangre carmesí mientras hacía todo lo posible por mantenerse lúcido. La mirada de Aurora estaba fija detrás de ellos, ajena a la situación de Atticus, tratando de ver si alguien los seguía. No hay palabras para describir lo feliz que se sintió cuando vio que habían perdido a sus perseguidores. Pero a pesar de eso, ella todavía mantuvo su mirada fija hacia atrás. Después de correr durante unos momentos verdaderamente tortuosos, la mirada mareada de Atticus vio una cueva más adelante. El interior de la cueva estaba completamente oscuro, con sólo unos pocos metros iluminados por la luz del sol. La forma de Atticus se aceleró cuando se acercó instantáneamente, entrando a la cueva en el segundo siguiente. Sólo entró en la cueva unos pocos metros antes de caer abruptamente sobre ambas rodillas, su mirada inmediatamente se volvió nublada y su cuerpo no respondía. Atticus sintió que su cuerpo se debilitaba, su forma caía de bruces al suelo y un rastro de baba escapaba de su boca. Aurora ya había bajado inmediatamente que Atticus se detuvo, su expresión se transformó instantáneamente en una mirada de preocupación mientras corría hacia Atticus. «¿Ah Atticus qué está pasando?» preguntó Aurora en tono de pánico, sosteniendo la cabeza de Atticus con su regazo. Esta era la primera vez que se encontraba con algo como esto. Su fuerte no era el grabado de runas y no tenía idea de las implicaciones de abusar de tu voluntad. En esencia, ella no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer. Ver las venas palpitantes alrededor de su cabeza y su mano empapada en sangre sólo aumentó el charco de preocupación. No podía ni empezar a imaginar la cantidad de dolor por el que estaba pasando. Aurora no tenía idea cuando las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Ah Atticus, por favor no me dejes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo solucionar esto?» Aurora murmuró entre sollozos mientras miraba a Atticus. En ese momento, sólo se le ocurrió una cosa, todo esto sucedió porque Atticus había venido a rescatarla. «Todo es culpa mía, las lágrimas que brotaban de los ojos de Aurora sólo parecieron aumentar en intensidad cuando colocó su palma en la mejilla de Atticus. A Aurora, caen en Ocmeoot». Las palabras de Atticus salieron confusas e incomprensibles, pero para Aurora, era algo. Se secó las lágrimas y acercó los oídos a la boca de Atticus para poder oírlo bien. Atticus sabía exactamente cuál era el problema, ni siquiera tuvo que pensar para saberlo. Había abusado de su testamento y ahora estaba pagando por ello. Su corazón latía increíblemente rápido debido a las locuras que seguían apareciendo en su cabeza. Lo que más lo asustó fue su incapacidad para evitar actuar en consecuencia. Sólo necesitó un segundo, un segundo para decirle a Aurora lo que debía hacer. La sangre que emanaba de sus manos aumentó en intensidad cuando Atticus repentinamente apretó su mano, las ya grandes venas palpitantes en su cabeza se hicieron aún más grandes. Atticus sintió su boca por una fracción de segundo, una que usó sin dudarlo. «No que hazme ahora». Aurora se enderezó, su rostro mostró confusión por un segundo, secándose las lágrimas una vez más. «Si Atticus me pidió que lo hiciera, entonces tiene que haber una razón». La confianza de Aurora en Atticus estaba en su punto máximo. Incluso si actualmente parecía estar a centímetros de la vida, sus palabras todavía tenían un gran significado para ella. Aurora rápidamente sentó a Atticus. Podía sentir lo flácido que estaba su cuerpo. Limpiando todas las lágrimas y mocos restantes que se habían formado, Aurora levantó la barbilla de Atticus con una mano, posicionándola y asegurándose de que estuviera recta. Había múltiples formas de noquear a un humano y, debido al entrenamiento intensivo de su infancia, Aurora ya estaba bien versada en cosas como esta. Con la cabeza recta, Aurora desató un gancho al costado de la mandíbula de Atticus, el ataque aterrizó con gran fuerza causando que la cabeza de Atticus girara horizontalmente. Atticus sintió que se le nublaba la cabeza durante unos momentos antes de caer inconsciente. Aurora rápidamente agarró a Atticus, lo recostó suavemente y apoyó su cabeza en su regazo. Puntos suspensivos. Atticus tuvo visiones, cada uno más aterrador que el anterior. Todas eran escenas de él matando a sus seres queridos y luego a sí mismo. «¿Dónde estoy?» se preguntó Atticus. Actualmente se encontraba en un espacio oscuro y a su alrededor, dondequiera que mirara, vería diferentes escenas brutales. Tan pronto como se suicidara, la escena volvería a cambiar, mostrándole otro escenario. Cada vez que él se suicidaba, Atticus podía sentir que una pequeña parte de sí mismo desaparecía. Fue un sentimiento completamente surrealista, uno que Atticus necesitaba detener. «Estoy en mi paisaje mental otra vez». Atticus cerró los ojos, ignorando todos los gritos y gritos que sonaban a su alrededor, y se permitió alcanzar un estado de calma. «Ellos no son mi verdadero yo, son todas ilusiones y todo está solo en mi cabeza». Atticus repitió estas mismas palabras continuamente, ignorando todo lo demás aparte de su propia voz. Ya había determinado que le causaba ver las ilusiones. Cada una de las escenas era simplemente lo que sucedería si alguna vez agotara por completo su voluntad. Perdería la voluntad de vivir, la voluntad de proteger a sus seres queridos, la voluntad de venganza. Solo se le ocurría una cosa, ¿qué sentido tenía todo? Era mejor simplemente terminar con todo ahora. Capítulo 459, Estabilización La Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Esas eran las últimas cosas que Atticus quería que sucedieran. De hecho, ni siquiera estaba en la lista, él no quería que eso sucediera nunca, debe ser la forma que tiene mi cuerpo de advertirme sobre las consecuencias del uso excesivo de mi voluntad, supuso Atticus. Sería un tonto si no entendiera lo que estaba pasando, y no hacía falta decir que Atticus no quería que ocurriera ninguna de esas escenas, ni en un millón de años. El mensaje se hizo alto y claro. Atticus se concentró en calmar su estado mental, repitiendo esas palabras constantemente, y después de unos momentos que le parecieron una década, los ojos reales de Atticus se abrieron y su forma se movió ligeramente. Su mirada se encontró instantáneamente con una multitud de estalactitas que colgaban del techo. ¿Dónde estoy? El cuerpo de Atticus se agitó, usando su mano como apoyo para sentarse derecho. Mierda. Atticus colocó la palma de su mano a un lado de su cabeza y su rostro hizo una mueca de dolor. La intensidad del dolor que acababa de atormentarle la cabeza había sido asombrosa. Atticus podía sentir un intenso dolor de cabeza golpeando su cabeza. Después de tomarse un momento para acostumbrarse al dolor, Atticus abrió los ojos y se volvió para mirar a su alrededor. Podía sentir que estaba acostado sobre algo suave, al girarse, vio que era un paquete de ropa diferente. Se giró y vio un espacio completamente negro detrás de él y un espacio abierto al otro lado rodeado de árboles. Atticus todavía estaba tratando de recuperar el rumbo. El dolor de cabeza que atormentaba su cabeza pareció detener cualquier intento de formular un pensamiento. ¿Una cueva? Era como si esa comprensión fuera lo que necesitaba cuando una avalancha de recuerdos repentinamente invadió su mente. Veo. Atticus levantó las palmas de las manos y vio que ya estaban completamente curadas y no dejaban cicatriz. Aparte de eso, no tenía otras heridas, sólo el dolor de cabeza que le atormentaba la cabeza. Atticus apoyó la espalda en la pared de la cueva, respirando profundamente, tratando de calmar su mente. Estás despierto. Su mirada se abrió de golpe para ver la forma emocionada de Aurora acercándose a él rápidamente. Los ojos de Atticus se posaron instantáneamente en sus ojos rojos e hinchados mientras se acercaba a él. Finalmente estás despierto. Justo cuando Aurora estaba a punto de correr y abrazar a Atticus, se detuvo abruptamente y su mirada cautelosa y preocupada escaneó el cuerpo de Atticus. ¿Cómo te sientes? Preguntó en voz baja. Atticus sonrió cálidamente antes de reírse levemente, una acción que hizo que su cabeza palpitara con fuerza, haciéndolo hacer una mueca. ¿Estás bien? Aurora corrió a su lado mientras miraba fijamente a Atticus, escrutándolo y tratando de ver si le pasaba algo. Atticus no pudo evitarlo, ver a la apasionada Aurora actuar así fue divertido. Se rió de nuevo y de repente comentó con una sonrisa, siempre has sido un llorón. Al escuchar el comentario de Atticus, el corazón palpitante de Aurora pareció calmarse un poco mientras miraba a Atticus con una mirada seria. HM Atticus le devolvió la mirada, un poco confundido. Por lo general, Aurora se habría sonrojado o fingido que no le importaba escuchar su comentario. Estaba un poco sorprendido de que ella lo estuviera mirando de esa manera. ¿Qué ocurre? Preguntó Atticus. Aurora lo miró fijamente durante unos segundos sin decir nada y luego dijo, nada, antes de levantarse de repente y alejarse hacia un lado. ¿Debes tener hambre? Añadió. Fue entonces cuando Atticus notó que Aurora había estado sosteniendo una pequeña bestia muerta colgando de su espalda. Caminó hasta el centro donde había una pequeña fogata hecha de madera y piedra. Aurora sacó una daga y comenzó a desrollar hábilmente a la bestia. Tomé un curso de supervivencia y asistí los fines de semana, explicó Aurora, sintiendo la mirada de Atticus. Atticus hizo un sonido de O antes de responder. No mencionaste nada. No, no lo hice, respondió sucintamente Aurora, sin detener sus acciones ni siquiera girarse para mirarlo. Atticus la miró fijamente durante unos segundos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Di lo que tengas en mente, la ánimo. Aurora hizo una pausa, sin decir nada durante unos segundos, y el área quedó en silencio. Atticus también guardó silencio, dándole tiempo para hablar. Soy, soy una carga para ti, preguntó de repente Aurora. Al oírla, Atticus sonrió, finalmente entendió lo que estaba pasando. No, le aseguro. Aurora levantó la cabeza y se volvió hacia Atticus. Entonces ¿por qué, Aurora? Atticus de repente gritó su nombre, interrumpiéndola. No, la tranquilizó. Aurora levantó la cabeza y se volvió hacia Atticus. Entonces ¿por qué? Palabras. Continuó, si hubiera sido yo el capturado, ¿qué habrías hecho? ¿Habría hecho todo lo posible para rescatarte? Respondió ella al instante. Bien. Asintió Atticus con una sonrisa, eso es exactamente lo que significa familia. Siempre estaremos ahí el uno para el otro en nuestros momentos de necesidad, así que no te sientas mal por el hecho de que tuve que rescatarte, especialmente cuando tú harías lo mismo por mí. Aurora apretó el puño con fuerza, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba hacia abajo, murmurando suavemente en voz baja. ¿Pero por qué siempre eres tú quien me salva? Había sido un murmullo, pero Atticus lo había oído claramente. Justo cuando estaba a punto de hablar, Aurora de repente se secó las lágrimas con las mangas antes de darse la vuelta. No me hagas caso, probablemente sea porque tengo hambre, se rió levemente, continuando con sus acciones y drenando la sangre la bestia. Oh, sí, deberías revisar tu artefacto. Las reglas de la cumbre se explican allí. ¿Lo entenderás todo después de eso? Agregó Aurora. Atticus, que todavía quería hablar, hizo una pausa al escuchar eso. Oh, sí, se suponía que esto era un juego, pensó. Con todo lo que había pasado, Atticus se había olvidado por completo de que estaban en una competición. Había matado no sólo a una, sino a varias personas. Nadie podría decir que fueron una simulación. Ninguna simulación podría ser tan real. La sangre había sido real, la sensación de los cuellos rotos había sido real, la sensación de su arma perforando y cortando la carne había sido completamente real. No importaba si eran otra raza de personas, al fin y al cabo, eran seres vivos. ¿Fue ésta realmente la cumbre de líderes? En caso afirmativo, entonces fue demasiado brutal. Atticus respiró hondo y tranquilizó su corazón. Luego hizo clic en su dispositivo y las reglas de la cumbre aparecieron frente a su rostro. Capítulo 460, Reglas La Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Una pantalla holográfica muy grande apareció de repente frente a Atticus cuando hizo clic en su artefacto. Atticus había querido comprobar su artefacto antes, pero como tenía prisa por rescatar a Aurora, no lo hizo. Si tuviera que ser honesto, revisar su artefacto sólo le tomaría unos segundos como máximo, pero como no había sentido que pudiera encontrar nada que lo ayudara a salvar a Aurora lo más rápido posible, no lo había hecho comprobado. Al ver la pantalla holográfica frente a él, Atticus centró su mirada en ella. Bienvenidos estudiantes a la cumbre anual de líderes. Como todos saben, la cumbre de líderes se celebra todos los años y durante cada cumbre las reglas cambian. Las reglas de la anonagésimo octava cumbre de líderes son las siguientes. Tema de la cumbre, cazador y cazado. Descripción de la cumbre, tú y exactamente 59 estudiantes habéis sido transportados al dominio de Bone Race dentro de la academia. Cada una de tus habilidades ha sido bloqueada y tus rangos restringidos a intermedio más. Cada estudiante ha sido etiquetado con el título fugitivo y será tratado como tal por los miembros de Bone Race. Usted y sus subordinados deben sobrevivir y completar los objetivos de la cumbre. Normas. 1. Samitshop. Aunque todos y cada uno de tus poderes han sido bloqueados, felicidades. Todavía hay una manera de recuperarlos. Por cada caza exitosa y enemigo asesinado, dependiendo de su fuerza, recibirás puntos de cumbre. Estos puntos de la cumbre se pueden usar para comprar cualquier cosa, incluidas sus habilidades, en la tienda de la cumbre. No hay limitaciones. 2. Bone Race. Tú y otros 59 estudiantes habéis invadido su territorio y seréis tratados como fugitivos. A todos se les ha dado exactamente 24 horas para llegar a un acuerdo. Pasado este tiempo, te cazarán. Nota, tu ubicación en vivo no se les transmite. 3. Cazadores. Todos los líderes que participan actualmente en la cumbre han sido etiquetados con el título Cazadores. Como cazador, se te asignará un objetivo entre los demás estudiantes cada 24 horas, cuya ubicación en vivo será conocida en todo momento durante este periodo de tiempo. Es obligatorio que encuentres y elimines a tu objetivo antes de que finalice el plazo designado. Sólo conocerá la ubicación en vivo de su objetivo, no sus identidades. Penalización por falla, si no localizas y eliminas a tu objetivo dentro del plazo, tú, el cazador, perderás lo último que compraste en la tienda de la cumbre. Si aún no has comprado nada, perderás cada extremidad por cada fallo, empezando por la mano derecha hacia la izquierda, luego la pierna derecha hacia la izquierda, antes de perder finalmente la cabeza y, a su vez, la vida. Nota, sólo los líderes son cazadores y sólo ellos reciben objetivos. Los subordinados no tienen esta etiqueta y a su vez no pueden ver esta regla. 4. Cazado. Todos los líderes que participan actualmente en la cumbre han sido etiquetados con el título cazado. Así como a ti, el cazador, se te asigna un objetivo para eliminar cada 24 horas, también se te entregará a otro estudiante como objetivo para eliminar. Así, tu ubicación en vivo será transmitida en todo momento a tu cazador. No podrás ver la ubicación de tu cazador ni saber quién es. Puedes usar todo lo que tengas en tu repertorio para defender y repeler a tu cazador. Pena por incumplimiento, muerte. Nota, sólo se transmite la posición en vivo del líder, los subordinados no. Los subordinados no tienen esta etiqueta y a su vez no pueden ver esta regla. Condiciones objetivas y ganadoras. 1. Localiza y caza a todos tus objetivos hasta el final de la cumbre. 2. Sobrevive y sé el último en pie. Nota, completar cualquiera de estos objetivos te declarará automáticamente ganador. Objetivo de bonificación, opcional. 1. Libérate del título fugitivo y deja que la carrera de huesos deje de perseguirte. 2. Lucha contra el Osarch de la raza Osea y sobrevive durante dos minutos. Recompensa, se te entregará un arte de rango Paragon, junto con tus otras recompensas. Nota, cumplir cualquiera de estos objetivos automáticamente lo hace elegible para la recompensa. Atticus se quedó mirando las reglas con expresión inexpresiva durante unos segundos sin decir nada. Maldita sea, era una competencia tan loca que Atticus no quería nada más que destrozar su artefacto. Tenía muchas ganas de conocer al que creo estas reglas. La mirada de Atticus estaba fijada en dos cosas. El primero fue la tienda de la cumbre y el hecho de que podría recuperar sus poderes. Fue una buena noticia, muy buena noticia. Ver esto pareció aliviar ligeramente el intenso dolor de cabeza que sentía. Había sido un verdadero desafío y Atticus no mentiría, pero había ganado algunas cosas con esto. Había sido la primera vez que usaba trucos baratos durante una pelea, y ahora que había sucedido, estaba seguro de que no dudaría en volver a hacerlo. Y la segunda no era otra que la regla sobre la carrera de los huesos. 24 horas Se suponía que a cada uno de ellos se les debía dar 24 horas para llegar a un acuerdo antes de ser perseguidos. Pero habían sido atacados segundos después de su aparición. Claramente, algo andaba mal con estas reglas. No podría haber otra explicación. No puedo confiar completamente en ello, reflexionó Atticus. De repente, Atticus se dio cuenta de algo. Hubo otra carrera dentro de la academia. Fue extraño. Atticus no tenía conocimiento sobre las otras carreras, y lo mismo podría decirse de los demás estudiantes de primer año. Cuando le preguntó al oráculo, supo que le enseñarían extensamente sobre ellos durante el segundo y tercer año. Pero lo que sí sabe es el hecho de que no había ningún miembro de otra raza en el dominio humano, pero claramente se había equivocado. Pensar que toda una raza vivía en la academia. Atticus estaba fascinado. Ya era demasiado tarde para conversaciones amistosas, pero todavía sentía curiosidad por la carrera de los huesos. Atticus salió de sus pensamientos y decidió visitar la tienda de la cumbre. Realmente necesitaba recuperar sus poderes. Capítulo 461. Desbloqueó la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Tienda cumbre. Habilidades y armas bloqueadas. Ataque. Defensa. Misceláneas. Atticus miró las tres categorías que tenía delante. Primero están mis cosas, el segundo son las armas de ataque, el tercero para la defensa y, por último, las necesidades básicas. Sin perder tiempo, Atticus hizo clic en el primero y se encontró con todas sus cosas ordenadas en consecuencia. Núcleo de mana. 4000 SP. Nota, al desbloquear tu núcleo de mana, sólo obtendrás acceso a la cantidad de mana de tu rango restringido actual. Linaje. Fuego. 1100 SP. Espacio. 1100 SP. Tierra. 1000 SP. Agua. 990 SP. Aire. 990 SP. Luz. 800 SP. Oscuridad. 800 SP. Iluminación. 790 SP. Hielo. 670 SP. Nota, la potencia de cualquier elemento desbloqueado se limitará a su rango restringido actual. Armas. Katana. 4000 SP. Traje exo. 5000 SP. Rangos. 3000 puntos de cumbre para ascender al siguiente rango con una adición de, N2000, más 3000 para cualquier ascenso de rango posterior. Atticus sólo necesitó un segundo para repasar cada regla. Sí, todavía estaba enojado por todo lo que había pasado, pero eso no significaba que quisiera perder. Atticus odiaba perder, y el hecho de haber pasado por todo esto aumentaba su determinación de ganar esta competencia. Lo primero que llamó su atención fue su núcleo de mana bloqueado. ¿Es esto lo que me impide utilizar mis artes? Atticus había intentado constantemente utilizar sus artes pero sin éxito. Lo que era tan desconcertante de todo era que su arte se activaba simplemente controlando su mana de cierta manera. Y considerando el hecho de que todavía era capaz de aumentar las partes de su cuerpo y fortalecerse, Atticus estaba un poco perdido en cuanto a cómo se había logrado esto. Entonces, si desbloqueo esto, ¿podré usar mis artes? Atticus reflexionó. Lo que más le hizo creer que su suposición era cierta fue el hecho de que su arte no había sido incluido entre las habilidades bloqueadas. También había notado que los precios de cada habilidad cambiaban dependiendo de qué tan poderosas eran, y con lo caras que eran, demuestra su valor. Atticus también pasó a las otras categorías, comprobando si había algo que valiera la pena. La sabía, si tenía que ser honesto, pero las cosas que consideraba que valían la pena eran muy caras. Aparte de eso, en su mayoría estaban llenos de armas baratas como pistolas y runas. Lo mismo ocurrió con la categoría defensiva, llena de cosas útiles extremadamente caras o armas y runas defensivas baratas. Atticus salió de allí y volvió a sus habilidades bloqueadas. Esto era actualmente lo más importante en lo que necesitaba concentrarse. Veamos cuántos puntos de cumbre tengo. Atticus hizo clic en su artefacto varias veces y se encontró con un número que fue impactante, por decirlo menos. Puntos de cumbre. 3000 SP. Atticus solo se sorprendió por un segundo antes de calmarse al instante. Lo que lo sorprendió fue el hecho de que literalmente acababa de comenzar la competencia y aún así ya tenía tantos puntos. Pero considerando todo lo que había pasado, sintió que tenía sentido. Derrotó a un rango avanzado y a muchos otros enemigos. Al llegar a esta conclusión, Atticus exhaló profundamente, calmando su mente mientras reflexionaba, como debo proceder, como tengo unos 3000 puntos, tendría sentido desbloquear mis elementos, pero eso sería una estupidez. La nota debajo de esa categoría le había llamado la atención. Si desbloqueara algún elemento, su potencia estaría limitada por su rango restringido actual. No había ninguna duda al respecto, sería increíblemente útil. Pero Atticus no le dio tanta importancia como le dio a desbloquear su núcleo de mana. Para él, era mucho más importante. Mientras tanto, Atticus decidió desbloquear al menos un elemento. Lo reflexionó durante unos segundos y finalmente decidió elegir el que tenía mucha más versatilidad. Atticus cerró los ojos y una oleada de alivio lo invadió. Levantando su mano derecha, de repente sintió que su conexión con el elemento agua regresaba, una gota de agua se materializó en la parte superior de su palma. Atticus dejó que girara alrededor de su palma, moviéndose arriba y abajo alrededor de su cuerpo. Atticus pudo sentir que su conexión con el elemento agua, además de controlarlo y manipularlo, no se veía afectada. Lo único afectado fue la cantidad de agua que podía controlar a la vez debido a su rango limitado. ¿Desbloqueaste tu línea de sangre? Los ojos de Atticus se abrieron para ver a Aurora mirándolo con curiosidad. Todavía parecía un poco cautelosa y deprimida, pero su curiosidad no podía mentir. No exactamente, sólo el elemento agua. Oh, entonces tu línea de sangre se dividió y los elementos recibieron un precio individual, Atticus sintió. ¿Qué pasa contigo? Sólo uno, elemento fuego. Con un precio de 820 SP, explicó Aurora. Mmm, ya veo, la gota de agua descendió de su cuerpo y flotó en su palma, su mente dando vueltas. Su propio elemento fuego tenía un precio de 1100, pero tenía sentido porque el nivel de su línea de sangre era más alto que el de ella. Justo cuando Atticus seguía pensando, de repente se le ocurrió una idea. Sin dudarlo, al instante preguntó frenéticamente, Aurora, ¿cuánto tiempo llevo fuera? Aurora se sorprendió por el tono de Atticus pero aún así respondió después de un segundo, es la mañana del segundo día, ¿por qué? La mirada de Atticus se amplió. No podía culpar mucho a Aurora, de acuerdo con las reglas, los subordinados de los líderes no podían ver las reglas que él había visto sobre el cazador y las etiquetas cazadas. Su cazador sabía exactamente dónde estaban. La mirada de Atticus se entrecerró hasta convertirse en alfileres y sus ojos se posaron en la forma de un punto rojo en la cabeza de Aurora. Sus acciones fueron inmediatas. El mundo se desaceleró cuando el aire a su alrededor se volvió húmedo instantáneamente. Pequeñas gotas de agua comenzaron a formarse alrededor de su forma. Atticus los manipuló con delicadeza y, tan rápido como un rayo, todos convergieron frente a él, formando una ola. Todo esto sucedió en el lapso de un segundo. El sonido del disparo de un arma poderosa fue seguido por una gran ola de agua que avanzaba. Llegó a Aurora en el siguiente instante, arrastrándola lejos de la trayectoria del ataque, la enorme bala golpeó el suelo con fuerza. La cabeza de Atticus de repente se giró hacia un lado con brusquedad. Un fuerte golpe resonó en el segundo siguiente cuando la pared detrás de donde había estado antes la cabeza de Atticus fue golpeada por un proyectil desconocido que se movía a gran velocidad, enviando escombros de tierra volando en todas direcciones. La capa de agua que había protegido el costado de la cara de Atticus cayó repentinamente cuando la soltó. La cabeza de Atticus giró hacia un lado, su mirada se entrecerró cuando instantáneamente encontró su objetivo. Sin perder el ritmo, Atticus se movió. Capítulo 462, Error la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Aurora, sigue recto a tu diez. El grito de Atticus fue seguido inmediatamente por él corriendo a través del bosque en otra dirección. Hacía tiempo que Aurora se había controlado. A pesar de la ola de agua que envolvía todo su cuerpo, no había ni un solo centímetro de ella mojado. Con una rodilla y una mano en el suelo, la mente de Aurora daba vueltas y su cabeza giraba hacia la dirección que Atticus había señalado. Mana se fusionó en las piernas de Aurora, la tierra se dobló mientras ella avanzaba. La forma larga y masiva de un francotirador negro como arma tembló cuando las manos de su portador temblaron con intensidad. El portador, un niño con todos los rasgos del miembro de la familia Alberian, apartó la mirada de la mira, sus ojos temblaban mientras sus dientes castañeteaban. Con su cuerpo tembloroso, colocó sus manos en el auricular de su oreja derecha y habló frenéticamente. Luther, te dije que deberíamos haber ignorado el objetivo. Fracasamos y ahora él me encontró. El niño habló mientras simultáneamente saltaba del árbol en el que estaba situado. Deja de quejarte como un bebé, a mí también me están persiguiendo. Realmente pensé que podríamos atraparlo. Solo piénsalo, tenía sus poderes restringidos al igual que nosotros. Una voz exasperada respondió desde el otro lado de la llamada, seguida por el sonido de disparos. ¿Estoy llorqueando como un bebé? Estoy llorqueando como un bebé. Solo puedes abrir la boca porque no tienes al maldito monstruo de pelo blanco persiguiéndote. Ah, no debería haberte escuchado. ¿Debería? Solo he escuchado mis instintos. Joder. Continuó despotricando mientras corría frenéticamente por el bosque a su velocidad más rápida, con el arma fijada firmemente en su espalda. Espera, ¿por qué no escucho el sonido de los disparos? ¿Estás huyendo? Lutero exclamó de repente. ¿Estás jodidamente sordo o no tienes nada en el cerebro? Literalmente dije que el monstruo de pelo blanco, el mismo que derrotó a todos los 100 mejores clasificados del segundo año en un segundo, viene detrás de mí. Por lo que, cállate. Yo debería haber sido el líder en lugar de ti. Si lo fuera, no habría tomado esta decisión idiota. Sak giró su mirada hacia atrás tratando de ver la distancia entre él y Aticus y se sorprendió al ver que no había nadie detrás de él. Pero no se dejó engañar, sus pasos nunca se detuvieron mientras aumentaba su ritmo aún más, con todo su cuerpo tenso. Su corazón latía en su pecho como un tambor y continuó, Lutzer, te juro por Dios que si me atrapa y me da una muerte dolorosa, te haré pagar cuando regresemos a la división. ¿A dónde vas? El cerebro de Sak pareció congelarse, su corazón que antes latía rápidamente se detuvo abruptamente. Su boca quedó bien abierta, su mirada congelada y fija en su frente. Irónicamente, a pesar de que todo esto sucedió simultáneamente, sus pasos nunca se detuvieron. Todavía siguió corriendo a toda velocidad. Las palabras sonaron frías, tan escalofriantes como el hielo. Muchos de los estudiantes, especialmente los de la sección de no líderes, no habían escuchado a Aticus hablar en la vida real antes, sólo a través de la grabación. Sak siempre había pensado que Aticus sonaba como el diablo, pero estaba completamente equivocado. No parecía el diablo, el diablo sonaría persuasivo, tratando de convencerte y atraerte para que hagas algo terrible. Pero Sak se dio cuenta de que ahora que lo escuchaba en realidad sonaba como un segador. Cada palabra sonaba como si estuviera pidiendo, mejor dicho, exigiendo por su vida. Sak no quería retroceder, pero sabía que tenía que hacerlo, aunque la idea de ver los penetrantes ojos azules de Aticus era, cuanto menos, aterradora. Afortunadamente para él, no tuvo que hacerlo. Antes de que pudiera formular su siguiente movimiento, una patada golpeó el lado izquierdo de su cara. Sak apenas tuvo tiempo de registrar la fractura en su pómulo izquierdo, el crujido que siguió en sus dientes y la forma en que el lado izquierdo de su rostro se deformó bajo el peso del golpe antes de que su figura se disparara hacia un lado, rompiendo los robustos árboles en golpes brutales. Pero su tormento no había terminado. Una gran masa de agua envolvió repentinamente la figura de Sak, que había sido detenida por un gran árbol. Sus bordes eran tan suaves y firmes que estaba claro que nada entraba ni salía fácilmente. Partes del agua comenzaron a volverse carmesí cuando la sangre que salía de la boca de Sak se mezcló con el agua. Abrió la mirada temblorosamente para ver a Aticus parado directamente frente a él, mirándolo con una mirada gélida. Te juro que te pagaré por esto, Luther. La mirada de Sak se volvió llorosa mientras pensaba. Eso fue lo único en lo que tuvo tiempo de pensar antes de agotar el aire que le quedaba. Ambos brazos gravitaron hacia su cuello mientras comenzaba a ahogarse. Aticus observó cómo se desarrollaba esta escena con una mirada fría sin pronunciar una palabra. Este es el momento perfecto para confirmar si el artefacto aún nos protegerá de la muerte. Aticus ya había sido testigo de la crueldad de la academia varias veces. Literalmente estaban utilizando otra raza de personas como objetivos vivos para entrenar a sus jóvenes, fue una crueldad del más alto nivel. A Aticus no le sorprendería demasiado que trataran esto como si fuera una realidad. Tenía que comprobarlo para asegurarse. Pasaron los momentos y Sak dejó de luchar, todo su cuerpo se volvió completamente flácido mientras flotaba en la burbuja de agua, luciendo sin vida. Su artefacto de repente se iluminó con un brillo dorado, envolviendo la forma de Sak, y luego desapareció de la bola de agua. Parece que todavía estamos a salvo. Al llegar a esta conclusión, Aticus rápidamente encontró y recogió el arma que Sak había usado para atacarlo y luego se giró y comenzó a regresar hacia donde había enviado a Aurora. Capítulo 463, llamada la Odisea de Aticus, reencarnada en un patio de juegos. Aticus corrió por el bosque a gran velocidad. Cuando él y Aurora fueron atacados, decidió dejarle a ella a la segunda persona que vio. En primer lugar, porque confiaba completamente en sus habilidades de lucha. Había entrenado con Aurora muchas veces y aunque ella perdió cada una por razones obvias, Aticus estaba seguro de sus capacidades de batalla. Y segundo porque no podía perseguir a dos personas a la vez. No estaba demasiado preocupado por el resultado de la batalla, especialmente cuando ella mencionó que tomó clases de supervivencia en la academia. Y efectivamente, Aticus vio una luz dorada iluminar el bosque unos metros delante de él. Su figura aceleró, llegando a un pequeño claro. Su mirada se posó en Aurora parada frente a un pequeño cráter. ¿Te dio algún problema? Preguntó Aticus cuando llegó al lado de Aurora. No, estaba bastante débil sin su arma. Tan pronto como me acerqué lo suficiente, todo terminó, Aurora sacudió la cabeza y se volvió para mirar a Aticus con una sonrisa. Deja de presumir, bromeó Aticus con una pequeña sonrisa. Un rubor rojo corrió desde el cuello de Aurora, su rostro instantáneamente se volvió carmesí de vergüenza. ¿Quién está presumiendo? Solo estaba diciendo el hecho. PFTTT. Aticus estalló en un ataque de risa, su alegría resonó por todo el bosque, pero pronto tuvo que detenerse cuando vio a Aurora desenvainando una daga de su espalda mientras lo miraba asesinamente. Aticus se aclaró la garganta torpemente, vamos a comer, exclamó antes de darse vuelta repentinamente y correr instantáneamente hacia su cueva. Aurora lo miró fijamente durante unos segundos antes de sacudir la cabeza y seguirlo de cerca. Puntos suspensivos. Un hombre estaba de pie con ambas manos entrelazadas detrás de su espalda mientras miraba la figura de un joven que actualmente estaba luchando con diez individuos simultáneamente. Este hombre tenía los rasgos de la raza ósea con piel blanquecina y cabeza completamente calva. Sin embargo, al igual que la reina, Viviana o Sara, no sobresalía ni un solo hueso de su cuerpo. Las marcas rojas que recorrían su piel seguían el mismo patrón que las de Viviana y tenía una barba blanca envejecida en su barbilla. De pie a una altura impresionante de seis pies dos, el hombre irradiaba un aura de sabio que recuerda a un sabio anciano. Su mirada estaba fijada directamente en la batalla en curso. El joven, junto con cada uno de los diez individuos con los que estaba luchando actualmente, exudaba un aura de rango experto. Y, sin embargo, a pesar de que estaba luchando contra todos a la vez, parecía estar ganando. También compartía las mismas características que la reina, Viviana, y estaba luchando contra los diez individuos de rango experto con una expresión inexpresiva en su rostro. A diferencia de sus oponentes que sólo manipulaban huesos para formar guadañas y atacar o aumentaban la densidad de los huesos en sus cuerpos para un ataque más pesado o más rápido, el joven simplemente se quedó con ambas manos en los bolsillos. Justo cuando cualquier ataque estaba a punto de golpearlo, un escudo con forma de hueso se materializaba repentinamente sin esfuerzo, bloqueando los ataques, seguido de un hueso contundente que se materializaba desde abajo y golpeaba a los atacantes con fuerza brutal. A pesar de la intensidad de la batalla, el joven no parecía haberse movido ni un centímetro de su posición. Un artefacto de comunicación dentro del hombre que observaba el bolsillo de la batalla de repente vibró y al instante lo alcanzó. Al ver el nombre de la persona que llamaba, no pudo evitar dejar escapar un pequeño suspiro. Retrocedió un poco y contestó la llamada, el artefacto flotando frente a él, e instantáneamente la imagen holográfica de la que sin duda era la reina, Viviana, apareció frente a su rostro. ¿A qué debo el placer, mi reina? El hombre ofreció una reverencia sarcástica. El rostro de Viviana parecía impasible, sin pronunciar palabra durante unos segundos antes de responder escuetamente. ¿Sabes por qué te llamo, padre? Una risa pareció escapar de la boca del hombre al escuchar las palabras de Viviana. Oh, ¿ahora soy tu padre? Solo cuando necesitas ayuda, ¿verdad, padre? No me vuelvas a llamar así. La voz del hombre de repente se volvió gélida, interrumpiendo las palabras de Viviana, manteniendo su tono gélido, continuó, la única razón por la que te di el puesto de cabeza de familia y planeé que te casaras con un miembro de la familia real fue para que pudieras elevar nuestro estatus familiar a su antigua gloria. Pero a pesar de que han pasado décadas, no has hecho nada, ¿y te atreves a llamarme padre? Muchos al menos habrían experimentado un cambio de expresión después de escuchar todo esto, especialmente de un nombre al que llaman padre, pero la mirada de Viviana permaneció inexpresiva y completamente impasible. No hubo un solo cambio de expresión en su rostro. Al ver que no obtuvo una sola reacción de ella, el hombre cerró los ojos y dejó escapar un pequeño suspiro antes de murmurar, por supuesto, ¿qué esperaba? ¿Vas a ayudar? La voz neutral de Viviana sonó al instante siguiente. Mirándola fijamente durante unos segundos, sacudió la cabeza antes de responder, con una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Por supuesto que lo haré, después de todo, mi nieto fue asesinado. Bien, su emblema no estaba con él cuando trajeron su cuerpo de regreso, recibirás un objeto que te permitirá rastrearlo pronto. Mientras tanto, esta es su cara. El artefacto de comunicación sonó de repente antes de mostrar una imagen perfecta de Atticus, hasta el último detalle. Con lo avanzada que era la tecnología del mundo, además de la descripción perfecta que ella había dado, lograr tanto no fue difícil. El hombre se quedó mirando la imagen de Atticus durante unos segundos, y justo cuando estaba a punto de comentar, sonó un clic, seguido de la imagen de Viviana desapareciendo repentinamente. El hombre miró fijamente el espacio vacío donde había estado su imagen durante unos segundos sin decir nada. Luego sacudió la cabeza y murmuró en voz baja, ¿fue mi semilla la que resultó en esto? Realmente lo dudo. El hombre recuperó su artefacto de comunicación y miró fijamente al joven que había estado luchando. Inmediatamente el joven se encontró con la mirada del hombre, el aire a su alrededor pareció cambiar cuando una asombrosa cantidad de huesos grandes con puntas romas se materializaron repentinamente en el aire a su alrededor. En un movimiento abrupto, cada uno de ellos disparó a velocidades supersónicas hacia las formas de los hombres, tomándolos con la guardia baja y golpeándolos con una intensidad brutal. En un instante y con sólo un movimiento, diez individuos de rango experto fueron neutralizados. Capítulo 464, Espina dorsal la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Con ambas manos dentro de los bolsillos, el joven se acercó tranquilamente al hombre que estaba a unos metros de él. Las figuras de todos los hombres a los que se había enfrentado hace unos segundos estaban retorciéndose en el suelo, con múltiples partes de sus cuerpos hinchadas. Muchos de ellos no pudieron evitar respirar frío y una sola palabra pasó por sus cabezas, monstruo. No había duda, si hubiera querido matarlos, estarían muertos. El joven ignoró a cada uno de ellos, sin siquiera mirarlos, y alcanzó al hombre después de unos segundos. ¿Pareces enojado, padre? ¿Con quién estabas hablando? El rostro inexpresivo del joven se desmoronó, una sonrisa apareció en su rostro mientras preguntaba, notando el aura enojada del hombre. Nadie de quien debas preocuparte, el tono del hombre era desdeñoso. ¿Cómo te sientes? La sonrisa del joven se amplió. Parece que estabas hablando con mi encantadora hermana, comentó en tono sarcástico. Al ver la mirada impasible del hombre, el joven soltó una risita antes de decidir responder. Me siento bien. He consolidado completamente mi poder en el rango de experto. Al escuchar esto, una sonrisa apareció en el rostro del hombre. Camina conmigo, de repente se giró y comenzó a caminar hacia la salida de la habitación. Lo que está mal con él el joven mostró una expresión ligeramente desconcertada antes de seguirlo silenciosamente. Su padre estaba actuando raro hoy. La habitación en la que se encontraban actualmente era increíblemente grande, al igual que todos los lugares de un blanco impecable. Actualmente había varios equipos situados en diferentes áreas alrededor de la sala. Aunque no era tan avanzado, era obvio que se trataba de una sala de entrenamiento. La puerta se abrió cuando tanto el hombre como el joven se acercaron, el dúo salió de la sala de entrenamiento y entró en un pasillo. Cada parte del edificio parecía estar hecha de huesos, las paredes y el suelo lisos. Spineus, gritó de repente el hombre. Al escuchar su nombre, el joven Spineus frunció el ceño y se volvió para mirar a su padre una vez más. Realmente estaba actuando raro. ¿Si padre? Él respondió. ¿Cuántos años tendrías este año? Preguntó el hombre. Spineus simplemente sacudió levemente la cabeza. Ya estaba cansado de reaccionar ante cada cosa rara que hacía su padre. Él respondió. Dieciséis. La sonrisa en el rostro del hombre se hizo más amplia. Un rango de experto de dieciséis años, ¿eh? murmuró en voz baja, acariciando su larga barba mientras seguía caminando por el pasillo. ¿Eh? Antes de que Spineus pudiera preguntar qué había murmurado, el hombre de repente hizo otra pregunta confusa. Dime, Spineus, ¿cuándo comencé a entrenarte? Inmediatamente después de mioseomancia. A diferencia de la raza humana, donde cuando un niño alcanza la edad apropiada de siete años, es encerrado dentro de una habitación con alta densidad de mana y continúa haciendo esto hasta que despierta su núcleo de mana. Para la raza osea, fue un proceso diferente despertar. Cuando los jóvenes de la raza osea alcanzan la edad adecuada, cada uno de ellos es encerrado dentro de una cámara ubicada en lo profundo del palacio Osarch. Dicha habitación estaba adorneada con intrincados símbolos y tallas de hueso. En medio de esta habitación había una única calavera cuya aura, a pesar de no estar viva, irradiaba una aura intensa. Ese cráneo era el cráneo del primero Osarch de la raza osea de primera generación. Desde su muerte, habían estado usando su cráneo para despertar a la próxima generación de jóvenes. La ceremonia era sencilla, entrar a la habitación y colocar una mano sobre el cráneo, el resto fue automático. El propósito de esta ceremonia era despertar el hueso latente. Habilidades relacionadas. Para la raza osea, el mana y sus habilidades oseas estaban intrínsecamente vinculados. Despertar sus habilidades relacionadas con los huesos despertaría su marrúuel ubicado justo al lado de sus corazones, que era básicamente el núcleo de mana de la raza osea. Por supuesto, cada uno de ellos podría despertar naturalmente cuando alcanzara la edad adecuada, pero esto se hizo para acelerar todo, al igual que la ceremonia del despertar humano. ¿Sabes por qué hice eso? El hombre preguntó una vez más. ¿Por mi talento? Era bastante obvio, respondió Spineus a su pregunta en un tono práctico. Sí, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué decidí hacer todo lo posible para entrenarte personalmente? Sus palabras parecieron hacer que Spineus entrara en un pensamiento profundo. ¿Por qué hizo eso? Solía pensar que era porque vio su talento y era bueno, su hijo, pero al escucharlo ahora, era obvio que había otra razón, más personal, para hacerlo. Al ver la expresión confusa de su hijo, el hombre simplemente sonrió y se giró para mirarlo de frente, llegando al final del pasillo después de unos segundos. La puerta se abrió cuando él entró. Spineus lo siguió directamente detrás de él, y el dúo se encontró dentro de un ascensor que los llevó hacia arriba. Después de unos momentos, ambos estaban en lo alto de un balcón situado en el techo de un edificio alto parecido a un rascacielos, mirando hacia abajo, donde se extendía la ciudad. Mira la ciudad, hijo, dime lo que ves. Spineus contempló la ciudad durante unos segundos y su cabeza se quedó en blanco. Hum, huesos y personas, él respondió torpemente. El hombre miró intensamente a su hijo de reojo que duró unos segundos, lo que provocó que este último se aclarara la garganta avergonzado. Debería haber pensado en algo mejor. Tienes la mitad de razón, el hombre apartó la mirada de Spineus y volvió a mirar hacia abajo. Él continuó. Esos huesos de allí son más que simples estructuras esqueléticas. Son la esencia de nuestra gente, nuestra herencia y nuestro futuro. Cada una de las personas de allí representa un miembro de la Bound Race, un legado de fuerza y resistencia transmitido de generación en generación. Mucho antes de la guerra con los humanos, nuestra familia Osara eran los únicos gobernantes de la raza de los huesos, guiando a nuestra gente con sabiduría. Pero cuando llegó la guerra con los humanos, nuestro linaje se dispersó y disminuyó. Esto permitió que ese linaje acusado tomara el control y el poder que por derecho era nuestro. Pero eso no significa que nuestra historia termine aquí. No, ni mucho menos. Significa que tenemos el deber, la responsabilidad, de elevarnos una vez más a nuestra antigua gloria, de reclamar el lugar que nos corresponde como líderes de Bound Race. Capítulo 465, Vértebras La Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. El peso en la voz del hombre era palpable. Spineus no pudo evitar mirar fijamente a su padre durante unos segundos sin decir nada. Esta era la primera vez que lo veía tan serio. Pero luego, después de unos segundos, sus palabras parecieron registrarse en su cabeza. ¿Su familia había sido la gobernante de la raza Osea en el pasado? ¿Éramos los gobernantes? Espera, eso no me convierte en un príncipe. ¿Cómo es que acabo de enterarme de esto ahora? Spineus preguntó con expresión desconcertada. ¿Por qué no estabas listo? ¿Y ahora lo soy? La confusión de Spineus siguió aumentando a medida que su padre hablaba. ¿Qué fue diferente entre ahora y entonces? Simplemente no podía entender a este hombre hoy. El hombre se volvió, miró a Spineus y dijo, ahora tienes que serlo. Volviendo su mirada hacia el frente, continuó, tu hermana fue la joven más talentosa que jamás haya aparecido en su generación. Me sentí absolutamente eufórico cuando me enteré de esto, e inmediatamente la sometí a un entrenamiento intensivo. ¿Sabes por qué? Al ver a Spineus sacudir la cabeza, continuó, porque había visto un camino, un camino para hacer realidad nuestro sueño perdido hace mucho tiempo de recuperar nuestro poder, un camino para devolver a nuestra familia al lugar que le corresponde. Y sólo por un camino a prueba de fallos, hice que se casara con un miembro de la familia real. El hombre apretó la mano y su voz se volvió fría, pero nunca hubiera imaginado que tu hermana sería el mayor error que jamás había cometido. Pasé décadas en el palacio como reina y, sin embargo, ella no ha hecho nada a pesar de mis persistentes solicitudes. Spineus podía sentir la ira que surgía de las palabras de su padre, el dolor. ¿Entonces soy el reemplazo? El hombre esbozó una pequeña sonrisa, en esencia, sí, una pequeña brisa sopló por el área, haciendo que sus ropas revolotearan. Continuó, no hay palabras para describir lo feliz que me sentí cuando descubrí tu talento. Encontré el camino que había perdido de vista, el camino para poner a nuestra familia en el lugar que le corresponde. La razón por la que me tomé todas estas molestias para entrenarte es por esto, el hombre se giró y fijó su intensa mirada en la de su hijo. Para asegurarme de que no se repita lo que pasó con ese error, te lo preguntaré directamente. ¿Estás dispuesto? Al escuchar la pregunta del hombre, Spineus entró en un profundo estado de contemplación. ¿Estoy dispuesto? Si tuviera que ser honesto, no había pensado en lo que quería hacer. Había comenzado un entrenamiento intensivo desde su infancia debido a las instrucciones de su padre, y eso se había convertido básicamente en su vida. Realmente nunca había pensado en hacer otra cosa. Spineus de repente sonrió y se encontró con la mirada de su padre. Aunque nunca lo he mencionado y aunque fuera por tu agenda personal, te agradezco todo lo que has hecho por mí. El hombre había sido estricto al entrenarlo, pero nunca lo había tratado mal ni lo había obligado a hacer nada. Aunque quería utilizarlo para lograr un objetivo, aún así actuó como un padre. Un ceño fruncido apareció en la expresión del hombre. Esas palabras eran las mismas que uno diría cuando estaban a punto de rechazarlo. Al ver el ceño fruncido, Spineus se rió entre dientes. Cálmate, padre. Tu corazón apenas puede soportar una decepción, dudo que pueda soportar otra. Frotándose las manos, continuó, estoy dentro. ¿Por dónde empezamos? Ja ja ja. Muchacho, ahora, esta es mi semilla, colocó su palma sobre la cabeza calva de Spineus, dándole palmaditas unas cuantas veces. Bien, dijo el hombre antes de alcanzar su artefacto de comunicación y hacer clic en él varias veces. Spineus de repente sintió que algo vibraba en su bolsillo. Al agarrarlo y hacer clic en él, apareció una imagen de Atticus frente a él. Q. El hombre habló antes de que pudiera siquiera preguntar. No importa quién sea. Lo que importa es el hecho de que él será lo que usaremos para iniciar nuestro viaje. Spineus o Sara, un joven de 16 años derrotó al mismo humano que derrotó al príncipe C. Caron, esto sería lo más destacado. Spineus miró fijamente la imagen de Atticus durante unos segundos antes de hablar, entonces simplemente quieres que pelee y gane. Sí, quiero que ganes sin esfuerzo y esto debe hacerse en público, donde nuestra gente estará mirando. Lucharás con él uno a uno. Ya veo, un humano, ¿eh? murmuró Spineus en voz baja. Esta era la primera vez que veía a un humano. Al ver que Spineus se concentraba en la imagen de Atticus, el hombre continuó. Él estaba entre los jóvenes humanos enviados aquí para algún tipo de entrenamiento. Sus poderes actualmente están restringidos al rango intermedio más, pero eso podría haber cambiado cuando lo conozcas. Al ver la expresión un tanto sorprendida de Spineus, el hombre de rango intermedio más, pero eso podría haber cambiado cuando lo conociste. Asintió con aprobación. Sí, derrotó a C. Caron mientras aún estaba en el rango intermedio más. La confirmación de su padre hizo que Spineus levantara una ceja en estado de shock. Saltar subniveles era completamente diferente a saltar de rango. Cada aumento de rango provoca un cambio cualitativo en la composición de dicho individuo. Pero este humano no sólo había hecho esto, sino que había saltado un rango y un subnivel. Sólo mencioné esto para que tengas cuidado. Pero de todos modos, definitivamente estarás bien. Tu talento y destreza en la lucha se están acercando a los de las cimas de las otras razas. Apex. Murmuró Spineus en voz baja. Su padre ya le había hablado de la cúspide del título, los mayores genios de cada raza. Spineus apretó el puño y lo levantó. Quiero ese título. Realmente nunca había pensado en su futuro, pero si había algo que sabía era que la palabra Apice seguía resonando dentro de él, haciendo temblar su corazón. Quería ese título. El hombre sonrió al ver la expresión decidida de su hijo. Después de unos segundos de hablar y después de informar a Spineus sobre la recepción del dispositivo de rastreo más adelante, Spineus se retiró al interior del edificio, dejando al hombre parado en el techo. El hombre volvió su mirada hacia la gran calavera en el centro de la ciudad, su mirada se volvió helada mientras hablaba. Recuperaré lo que es legítimamente nuestro y devolveré a la familia a su posición original. Yo, vertebrea o Sara, lo juro por mi nombre. El hombre, vertebrea, se golpeó el pecho con el puño y el sonido de la dureza contra la dureza resonó en toda el área. Capítulo 466, Partida la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Después de eliminar fácilmente al dúo alberiano, Atticus y Aurora regresaron a su cueva. Ambos se movieron a gran velocidad, navegando hábilmente por el bosque y llegando a la cueva después de unos segundos. No habían perseguido a los chicos demasiado dentro del bosque, lo que les permitió regresar temprano. Un suspiro escapó de los labios de Aurora al ver la fogata destruida que ella había construido con esmero. ¿No podrías haber sido más cuidadoso? Le lanzó a Atticus una mirada intensa. Debería haber sido más cuidadoso y permitir que te volaran el cerebro en pedazos. HMPH, iba a esquivar ese disparo, afirmó Aurora, acercándose a la fogata destruida. Claro, Aurora, claro, lo que sea que te haga dormir por la noche. ¿No lo crees? Aurora se giró y le dio a Atticus otra mirada intensa, lo que hizo que levantara la mano en reconocimiento y caminara hacia la pared en la que había estado acostado antes, tomando asiento y apoyando su espalda contra la pared. ¿Sabes si quiera cocinar? Preguntó Atticus mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. El intenso dolor de cabeza con el que se había despertado todavía le atormentaba la cabeza y planeaba descansar muy bien para asegurarse de recuperarse por completo. Más de lo que jamás podrás lograr en tu vida. Atticus se rió levemente ante la rencorosa respuesta de Aurora y no volvió a decir nada, respirando profundamente y calmando su mente. Podía sentir que su voluntad aún era increíblemente baja y necesitaba tiempo para recuperarla. De repente, un pensamiento pasó por su cabeza e hizo clic en su artefacto para confirmar. Puntos de cumbre, 2.510 puntos de cumbre. Así que recibí 500 puntos por matar a mi cazador, recibiría lo mismo por los objetivos. Oye, ¿cuántos puntos obtuviste al matar a ese tipo? Aurora chasqueó la lengua con irritación, dejando caer el cuerpo de la bestia. Hizo clic en su artefacto y respondió, 500. Ahora déjame cocinar en paz. Atticus ignoró su grosera respuesta y su mente dio vueltas. Entonces, 500 puntos por cada muerte. Necesitaré 3 más para tener suficiente para lo que quiero. Considerando a Aurora, son 3 cacerías más, planeó Atticus. Nos hemos ocupado de nuestros cazadores, por lo que deberíamos estar libres durante las próximas 24 horas. Después de comer y recuperar fuerzas, comenzaremos a cazar. Atticus hizo clic en su artefacto unas cuantas veces más y una imagen holográfica de un mapa se mostró frente a él. Unos pocos kilómetros al oeste, deberíamos tardar menos de 30 minutos en llegar. Al llegar a esta conclusión, Atticus navegó hasta la sección miscelánea de la tienda de la cumbre en busca de algo y, después de unos segundos, encontró lo que buscaba. Poción renovadora de voluntad. 700 puntos de cumbre. En realidad esperaba que fuera más caro. Atticus todavía podía recordar cuánto había comprado la poción de renovación del testamento en el campamento de Raven e incluso en la academia. Como no tengo todo mi poder, será muy útil, pero daré prioridad a desbloquear mi núcleo de mana primero y luego. Atticus cerró su artefacto y decidió descansar. Aún así decidió comprobar ocasionalmente la ubicación de su objetivo en caso de que se estuvieran moviendo, asegurándose de que no se alejaran demasiado de su ubicación actual. Atticus no tenía idea de sus identidades ni de su género, ni tampoco le importaba en primer lugar. A pesar de cuidar a sus cazadores durante el día, permaneció alerta, prestando mucha atención a su entorno. Cualquier cosa podría pasar en cualquier momento. Sólo el sonido de Aurora moviéndose y chisporroteando la carne, junto con el crepitar del fuego, llenaban la cueva. Después de un rato, la mirada de Atticus se abrió de repente y levantó una ceja mientras miraba la carne humeante frente a él. Tómalo antes de que te lo meta por la garganta. Atticus no necesitaba que se lo dijeran dos veces, rápidamente agarró la parte inferior del palo y le dio una buena mirada. Parecía carne en barra de la tierra. Aurora había cortado la carne en cubitos, añadiendo algunas verduras junto con especias que Atticus sólo podía preguntarse de dónde las había sacado. Pero hablando en serio, se veía y olía delicioso. Atticus volvió su mirada hacia Aurora, quien lo miraba sin decir nada, aparentemente esperando que le diera un mordisco. «¿Está libre de veneno?» preguntó Atticus, inmediatamente aclarándose la garganta cuando vio que ella entrecerraba los ojos. Atticus lo acercó y le dio un mordisco. Una explosión de sabor sacudió el interior de su boca, sus ojos se abrieron cuando instantáneamente dio otro bocado y luego otro hasta que terminó todo. Atticus volvió la mirada hacia arriba y vio la expresión ligeramente preocupada en el rostro de Aurora. «¿Cómo fue?» ella preguntó. Atticus quedó desconcertado por su reacción, «¿Estás fingiendo o qué? Esta es una de las mejores cosas que he tenido en mucho tiempo. Quiero más». Al ver más piezas dispuestas junto al fuego, Atticus se levantó y al instante fue tras ellas. La expresión preocupada de Aurora se transformó en una sonrisa radiante al escuchar el cumplido de Atticus. Rápidamente se aclaró la garganta y recuperó la compostura, «Hmph, al menos tienes buen gusto». «Sí, sí», Atticus la ignoró y comenzó a devorar el resto de la carne. Aurora miró a Atticus junto al fuego y lo vio comiendo toda la carne, sus ojos se abrieron como platos. «Oye, todavía no he comido». Instantáneamente corrió antes de que Atticus pudiera terminar todo. Después de comer hasta saciarse, Aurora empacó un poco de carne en barra y la guardó dentro de uno de los compartimentos de almacenamiento espacial para la próxima vez, para gran insatisfacción de Atticus. Si pudiera salirse con la suya, se habría comido todo allí mismo. Después de descansar lo suficiente, ambos partieron, abandonaron la cueva y corrieron a gran velocidad a través del bosque mientras seguían el mapa que los guiaba hacia sus cacerías del día. Atticus notó que sus objetivos se habían alejado más de sus posiciones anteriores, pero todavía era una distancia manejable, siete millas al noroeste. Eso debería tomar menos de treinta minutos corriendo a un ritmo moderado. Capítulo 467, Suerte la Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Siguiendo al pie de la letra el mapa, después de más o menos veintitrés minutos, ambos cruzaron la distancia. Atticus levantó su brazo derecho para detener su avance cuando vio que estaban a poca distancia de sus objetivos. Durante el viaje, se encontraron con bestias en el camino, pero ambos las ignoraron por completo. Aparte de las bestias, no se habían encontrado con ningún humano ni miembro de la raza de los huesos. Esto último fue completamente del agrado de Atticus. Aurora hizo un gesto hacia un árbol cercano y asintió en señal de comprensión, y ambas figuras se lanzaron hacia adelante, trepando y alcanzando la copa del alto árbol en unos segundos. Tan silenciosos como panteras, ambos saltaron de rama en rama de árbol hacia su destino previsto. Atticus no pudo evitar mirar sutilmente a Aurora, que lo había seguido. Ella ha estado entrenando tan duro, e, no pudo evitar elogiarla. Una cosa era sentir su aura mejorada y otra ver sus mejoras en acción. El joven del que había cuidado fácilmente estaba en tercer año. Aunque los alberianos no eran una familia guerrera, aún así fue un gran logro considerando el hecho de que ambos tenían su linaje bloqueado. Los movimientos de Aurora fueron rápidos y sin vacilación, sin esfuerzo y rápidos. No pudo evitar ver destellos del pasado en los que ella había sido venerada como un genio en el campamento de Raven. Si bien no corría a toda velocidad, todavía era una velocidad significativa. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Atticus. Debería pasar más tiempo con ella. Asegurándose de que ella no lo atrapara, Atticus centró su mirada nuevamente en su frente, aumentando un poco su ritmo. Aurora, por supuesto, siguió su ritmo fácilmente, y después de unos momentos, ambos se detuvieron abruptamente encima de una rama. Aurora, que se había detenido por culpa de Atticus, giró su mirada y lo vio mirando en una dirección particular. Siguiendo su mirada, Aurora se encontró con lo que le gustaría creer que era su objetivo. Dos jóvenes de segundo año de la familia Nebulon estaban actualmente inmersos en una acalorada discusión. Creo que aún así deberíamos ir tras ellos. De todos modos, no tenemos otra opción. El que acababa de hablar estaba vestido con una sencilla túnica púrpura. Tenía la mano cruzada mientras descansaba sobre un árbol. ¿No viste quién era nuestro objetivo? exclamó el segundo joven. Arlo. El primer joven respondió con calma. Sí, Arlo. Nuestro primer clasificado. ¿Es el tan fuerte? Quiero decir, su línea de sangre está restringida, ¿verdad? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Puedo disparar? Aurora susurró en silencio. Atticus se giró y vio que ella ya había sacado a uno de los francotiradores que apresaron de los alberianos que los atacaron antes. Atticus le había dado dos de los almacenes espaciales que había recogido, junto con algunas armas en el almacén espacial de Cekaron, por si acaso. Aurora miró fijamente a Atticus mientras mostraba sus ojos de cachorro y sostenía el arma. Atticus se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Le hizo un gesto para que siguiera adelante, lo que permitió que los labios de Aurora se curvaran en una sonrisa radiante. Aurora buscó una rama un poco más baja, más plana y más resistente y saltó sobre ella, tumbándose y preparando el arma. Al ver a Aurora preparándose, Atticus también centró su mirada en los dos jóvenes. Puedes quedarte con el que grita, yo me quedo con el que descansa en el árbol, susurró Atticus. Aurora asintió, sin alterar su concentración mientras miraba a través de la mira de la enorme pistola parecida a un francotirador, con la mirada fija en la cabeza de una persona. Al mirar a su objetivo, la mente de Atticus daba vueltas. En su camino hacia aquí, había estado pensando en diferentes formas en las que podría utilizar el elemento agua de manera efectiva, especialmente ahora que estaba restringido a usarlo únicamente hasta nuevo aviso. El linaje del elemento agua de Atticus le dio control sobre el agua en su totalidad. En su camino hacia allí, algo había llamado la atención de Atticus, había agua literalmente por todas partes. Estaba en el cuerpo humano, en el aire, en la tierra, en la hierba, en las hojas y, lo más importante, en los árboles. Había estado demasiado obsesionado con crear agua sólo a partir del aire y había pasado por alto todo lo demás. Atticus no podía controlar el agua de una persona de forma remota, lo había intentado y había fracasado estrepitosamente. Esto llevó a su mente a considerar múltiples razones y, a su vez, una solución. Para controlar el agua dentro de otro organismo vivo, ya sea humanoide o árboles, al menos por ahora, necesitaba hacer contacto. Atticus de repente colocó la palma de su mano derecha sobre el árbol en el que estaba parado, su cuerpo irradiaba una aura de intensa concentración. Al inhalar y exhalar, Atticus sintió el fluir del agua en el árbol. Cuando Atticus llegó a esa conclusión, hizo un descubrimiento importante que, tras reflexionar, parecía lógico. El árbol en el que estaba parado y todos los demás árboles del bosque estaban conectados. Esto simplemente significaba que si hacía contacto con un árbol, básicamente estaba haciendo contacto con los otros árboles. Atticus siguió el flujo de agua, imaginándolo corriendo a través de las raíces del árbol y subiendo por su robusto tronco. Con cada segundo que pasaba, seguía su camino, siguiendo su movimiento a través de la tierra y conectándose con otros árboles de la zona. Atticus dirigió su atención hacia la dirección del árbol en el que descansaba el joven nebulón, siguiendo el flujo hasta llegar al árbol. Como sigo diciendo, no tenemos otra opción. No tenemos puntos, aún no hemos recibido nada de la tienda. Si fallamos en esto, perderemos una extremidad, dijo el joven que descansaba en el árbol. Pero los otros jóvenes no estaban convencidos en lo más mínimo. Él era el líder y, por tanto, conocía a Arlo mejor que su subordinado. Nuestra mejor opción sería esperar a que nuestros cazadores nos ataquen, pero quién sabe, el líder podría ser incluso más cobarde que tú. H.M., antes de que el joven pudiera terminar su discurso, de repente sintió que el agua goteaba sobre su cabeza. El fuerte e intenso estallido sacudió el bosque, seguido de una radiante luz dorada que iluminó el área, envolviendo al segundo joven. Antes de que el primer joven pudiera formular su siguiente movimiento, una ola de agua repentinamente brotó del árbol en el que descansaba, envolviendo el cuerpo del joven en un instante. El joven peleó y luchó, haciendo todo lo posible por escapar del agua que lo envolvía, pero todo fue en vano. Después de unos momentos, agotó el aire que tenía en sus pulmones, ambos brazos en su cuello mientras comenzaba a ahogarse. El joven miró fijamente el lugar donde había estado su compañero antes, sólo un pensamiento apareció en su cabeza. Bastardo suertudo. Capítulo 468, Gris la Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Después de unos momentos intensos, una luz dorada iluminó repentinamente toda el área desde la bola de agua cerca del árbol, y en la siguiente instancia, la figura del joven Nebulon desapareció del área. La mirada de Atticus se abrió y apartó la palma del árbol. Reflexionó sobre el sentimiento que había experimentado antes. Mientras se conectaba con el flujo de agua que pasaba a través de las raíces de cada árbol, era como si su alcance se extendiera más. Esto tiene un potencial enorme, señaló Atticus, imaginándose capaz de controlar y utilizar el agua desde todos los ángulos y a grandes distancias. Pero todavía necesita trabajo. Lleva demasiado tiempo y requiere mucha concentración para su uso. No tendré ese lujo en la batalla, se dio cuenta. La guardia de Atticus se había elevado al máximo cuando se encontró con la carrera de huesos. Leer las reglas sólo sirvió para ponerlo aún más alerta. El hecho de que la academia especificara que seríamos tratados como fugitivos significa que debería haber algún tipo de sociedad, una sociedad avanzada, recordó la artillería y otros equipos que había visto en su campamento. Lo que significa que tendrían guerreros más fuertes y organizados, probablemente con mejor equipamiento, dedujo. Atticus quería estar preparado para cualquier enemigo que se le presentara y, para ello, tenía que acumular puntos y recuperar su poder lo antes posible. Su mirada se volvió hacia el árbol cuya agua acababa de usar. Ya parecía seco, como si le hubieran succionado su fuerza vital. Reflexionando por un segundo, Atticus se concentró y manipuló el agua para fusionarse y entrar en el árbol. Desafortunadamente, pasaron unos segundos sin avances ni señales de que regresara a su estado original. Parece que no hay vuelta atrás una vez que uso el agua. Tendré que tener cuidado, concluyó. Al soltar el agua, su gran tamaño salpicó la tierra. Volvió la mirada justo a tiempo para ver Aurora saltando hacia la rama en la que estaba parado. ¿Qué fue eso? ¿Controlaste el agua en el árbol? Aurora estaba completamente fascinada. Era la primera vez que veía el elemento agua utilizado de esa manera. Sí, asintió Atticus. Es algo nuevo que todavía estoy tratando de descubrir. Maldita sea, puedes usar esto en cualquier árbol y a distancia. Eso es OP como el infierno, exclamó Aurora. Atticus se rió entre dientes ante la reacción exagerada de Aurora. Supongo que se podría decir eso, aunque todavía necesita mucha práctica. Aurora suspiró. Así que supongo que ahora estarás tocando árboles de manera incómoda mientras nos movemos. Un fanático del entrenamiento, bromeo. Atticus se echó a reír ante el golpe de Aurora. No podía contar la cantidad de veces que ella lo había llamado fanático del entrenamiento. Se calmó después de unos segundos y de repente recordó algo, deberías tener suficientes puntos para desbloquear tu línea de sangre ahora, ¿verdad? Oh, claro, sí. Aurora levantó su artefacto, lo hizo clic varias veces y luego cerró los ojos. Levantando la palma de su mano, una bola de fuego se materializó repentinamente encima de ella. Aurora abrió los ojos inmediatamente y apuntó con la palma de la mano hacia adelante. El pequeño destello de fuego de repente rugió, una intensa cantidad de fuego brotó de su palma. Sí, sí, sabemos que puedes controlar el fuego, Atticus puso los ojos en blanco. El cuerpo de Aurora se estremeció al escuchar el comentario de Atticus, pero al segundo siguiente, sacudió la cabeza y decidió ignorarlo por completo. Aunque su potencia y fuerza se habían reducido al rango intermedio más, ella estaba feliz de que su línea de sangre finalmente hubiera regresado. Pasar más de 24 horas sin su linaje fue un infierno. Al ver el feliz humor de Aurora, Atticus sonrió, qué reunión más sincera. Puede que hoy no tengamos ningún objetivo, pero no podemos quedarnos así al aire libre. Además, deja de encender fuego, ¿estás tratando de atraer al mundo entero? Al escuchar a Atticus, el fuego furioso se detuvo abruptamente y se escuchó un carraspeo audiblemente incómodo. Había estado tan feliz con sus poderes que por un momento olvidó dónde estaban. Dándole una sonrisa irónica, ambos se dieron vuelta y comenzaron a regresar a su cueva. Tuvieron que esperar hasta mañana antes de recibir nuevos objetivos. Puntos suspensivos. En lo profundo del bosque, se estaba desarrollando una batalla. Un niño con sin duda todas las características de los miembros de la familia Enigmaln que estaba actualmente involucrado en una intensa batalla con ocho individuos diferentes. Cada uno de estos individuos vestía un elegante traje púrpura, pero a diferencia de aquellos con los que Atticus había luchado, estos hombres no tenían cascos. Sus cabezas blancas y calvas estaban a la vista y estaban equipados con armas blancas tradicionales en lugar de pistolas. Cada uno de ellos irradiaba un aura de rango avanzado. El joven Enigmaln, que sin duda era Cezaceus Enigmaln, estaba cubierto de un brillo gris translúcido mientras se movía a través de sus filas con una velocidad y rapidez que definitivamente superaba la de un rango intermedio más. Sus movimientos fueron rápidos y cada uno de sus ataques fue preciso y bien pensado. Parecía como si supiera exactamente dónde estaría cada uno de los agresores incluso antes de que se hubieran movido. Blandiendo un par de chacrán en ambos brazos, cortó sin esfuerzo a cada uno de los asaltantes, les cortó el cuello y una fuente de sangre empapó la tierra. Después de unos momentos, las figuras de todos los agresores golpearon el suelo con golpes brutales, y el área quedó en silencio. Cezaceus miró fríamente sus figuras en el suelo. La carrera de los huesos, e, el sonido de una rama al romperse lo sacó de sus pensamientos mientras el brillo gris translúcido que cubría su cuerpo retrocedía, devolviendo su figura a la normalidad. Al girar su mirada hacia el lugar de donde provenía el sonido, se encontró con la mirada cautelosa y desmotivada de un joven que se acercaba a él. El segundo joven, sin duda, también era un enigmaln que se inclinó levemente al llegar a Cezaceus. ¿Cómo estuvo, joven maestro?, preguntó el joven en tono cansado y desmoralizador. Cezaceus volvió su mirada hacia los agresores muertos en el suelo antes de responder. La restricción afectó un poco a Aeroquinesis, su poder se redujo. Como mínimo, múltiples rangos de avance no deberían representar un problema. Capítulo 469, Más la Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. El segundo joven levantó la cabeza de su arco, pero según tus evaluaciones, se necesitaría más. Sí, para estar completamente preparado para todos los escenarios posibles, Cezaceus no pudo evitar repetir la devastadora escena en la que Atticus derrota a los 100 clasificados del segundo año en un instante. Había planeado una forma más fácil y directa de mostrarle su lugar, pero después de presenciar esa escena, sus planes cambiaron por completo. ¿Qué pasa con la alianza, joven maestro?, preguntó el joven. Necesitamos recuperar nuestras fuerzas antes de comenzar a reunirnos. La única razón por la que escucharon mi solicitud fue porque teníamos un enemigo común y pude convencerlos de que nos necesitaríamos el uno al otro. Cualquier leve muestra de debilidad en una alianza tan voluble como esta sería una tontería. Al ver al joven asentir, continuó. ¿Alguna señal de nuestros cazadores? preguntó Cezaceus. No, joven maestro, nada todavía. Es posible que hayan elegido no venir tras nosotros cuando vieron quiénes éramos. Quizás, de todos modos, necesito suficientes puntos para desbloquear completamente mi línea de sangre. Cambiemos nuestra estrategia y persigamos a los guerreros de la raza o sea, a pesar de que Cezaceus tenía restringidas todas las habilidades de su línea de sangre, un enigma-ling seguía siendo un enigma-ling. Su inteligencia estaba profundamente arraigada en su ser. Al igual que Atticus, Cezaceus también pudo utilizar aeroquinesis. Al ver al joven asentir, Cezaceus hizo clic en su artefacto y navegó hasta la sección de su línea de sangre bloqueada, sus ojos mirando a través de cada una de sus habilidades de línea de sangre, divididas y con precios individuales. Con movimientos rápidos, eligió la habilidad inteligencia mejorada y pagó instantáneamente por ella. La mirada de Cezaceus pareció adquirir un brillo tenue mientras sentía que su mente trabajaba a una velocidad incomparable a la de segundos antes. Debería bastar por ahora, murmuró Cezaceus en voz baja, después de lo cual señaló los cuerpos de los agresores que acababa de matar. Después de hurgar en sus cuerpos, ambos se lanzaron al bosque para comenzar su caza. Puntos suspensivos. En otro lugar, a kilómetros de donde Cezaceus acababa de partir, el sol era inusualmente brillante e increíblemente caliente, y sus rayos abrasadores brillaban sobre un área. Hacía tanto calor y abrasador que los árboles y las hojas mostraban signos de marchitarse, como si estuvieran a segundos de prender fuego. Toda esta escena era visible. El sol que brillaba en esa área era tan increíblemente brillante que era básicamente imposible pasarlo por alto e incluso a kilómetros de distancia. Considerando el hecho de que la competencia en curso era sobre cazar, este fue un movimiento tonto, pero a este individuo no parecía importarle. En medio de esta escena, apoyado de espaldas en un árbol, con los brazos cruzados y los ojos cerrados estaba la figura de Gerald Estellaris, el hermano mayor de Serafín. Su cuerpo emitía un brillo tenue mientras atraía los rayos del sol hacia él en el suelo. A sólo unos metros de él se encontraba una chica que también tenía todos los rasgos de la familia Estellaris. Era como si Gerald estuviera tratando de llamar a alguien ya que la escena actual era similar a una baliza. Y verdaderamente, esta era su razón exacta. A kilómetros de esta posición, dos figuras con cabello naranja vibrante atravesaban el bosque a gran velocidad. Los dos jóvenes tenían todas las características de la familia Estellaris con una gema radiante incrustada en ambas frentes. Al frente del dúo estaba la figura de Serafín, quien actualmente tenía una gran sonrisa en su rostro mientras miraba el sol brillando como un faro lejos de él como si estuviera anticipando algo. Detrás de él corría otro estudiante de primer año de la familia Estellaris. A diferencia de Serafín, este joven era corpulento y tenía un físico grande. Cuando ambos vieron la baliza, con un movimiento abrupto, sus figuras ardieron más rápido, dejando imágenes residuales de color naranja a su paso. En otro lugar dentro del bosque, las miradas de dos jóvenes se estrecharon al ver la brillante baliza muy lejos de sus posiciones. Ambos tenían orejas grandes con marcas intrincadas encima, junto con unos auriculares grandes que cubrían sus orejas. Un toque de cabello verdoso adornaba sus cabezas. Con una pequeña sonrisa en su rostro, uno de los jóvenes, que sin duda era la figura de Sonorous Resonara, el tercer año de Resonara que había estado con Geralt cuando este último había luchado contra Atticus por culpa de Serafín. Giró su mirada hacia arriba y miró en dirección a la baliza. ¿Es eso lo que estabas esperando, joven maestro? El segundo joven de Resonara preguntó de repente desde atrás, haciendo que la sonrisa de Sonorous se ampliara. Esto debería ser divertido, sin ofrecer una sola respuesta, Sonorous murmuró en voz baja antes de que su artefacto se iluminara con un brillo tenue, su figura avanzando hacia la baliza. El segundo joven dejó escapar un pequeño suspiro antes de seguirlo también. Alrededor del bosque, una multitud de estudiantes vieron la baliza desde muy lejos. Hubo tres reacciones destacadas. Algunos sabían exactamente lo que era y lo estaban esperando, e inmediatamente se dirigieron hacia la baliza. Algunos no tenían idea de qué era, pero cometieron el estúpido error de decidir comprobar qué era, mientras que la mayoría de los jóvenes se mantuvieron alejados por completo de la zona. Fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que algo estaba pasando en esa área y no tenían intención de quedar atrapados en ello. Entre estas reacciones, Atticus y Aurora estuvieron entre las últimas. Si bien confiaba en cuidar de los estudiantes, Atticus todavía desconfiaba mucho de la carrera de huesos. Podría ser una trampa y no tenía intención de entrar en ella por confianza. Y así, sin más, pasó el día. En ese momento, todo el bosque estaba lleno de guerreros de la raza de los huesos deambulando por el bosque. El día que la academia les había dado y que había sido especificado en las reglas había pasado hacía mucho tiempo, y habían comenzado activamente a cazar a los estudiantes. Al principio, Atticus quería evitar por completo cualquier tipo de altercado con ellos. Sin duda había matado a una figura importante, y considerando el hecho de que había usado el cuerpo de dicha persona para escapar, sabían exactamente quién lo mató. A Atticus no le sorprendería que lo estuvieran buscando activamente. Había estado evitando cualquier contacto con ellos porque sentía que era demasiado riesgo. Pero ahora, cada día se volvía más difícil y llegó a un punto en el que ya no podía evitarlos. Capítulo 470, matar la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Después de días de hacer todo lo posible para evitar por completo confrontaciones con ellos, Atticus llegó a un punto en el que ya no parecía posible. Los guerreros de la raza o sea básicamente habían invadido el bosque. De vez en cuando era muy común ver a un grupo de individuos con trajes futuristas de color púrpura, fuertemente armados y al acecho de alguno de los estudiantes. Atticus y Aurora encontrarían algún tipo de escondite inmediatamente después de avistar cualquier grupo, y después de observar a cada grupo cuando se encontraban, Atticus había descubierto algo extraño. Cada uno de los guerreros estaba en el rango avanzado. No había ni uno solo que fuera más bajo o más salto entre ellos. Esto llevó a Atticus a hacer algunas suposiciones sobre la situación. Teniendo en cuenta el hecho de que la Academia restringió que la raza de huesos nos atacara por un día, debería ser justo suponer que también existen otras restricciones. La mente de Atticus daba vueltas mientras él y Aurora saltaban silenciosamente de una rama de árbol a otra. Habían adoptado este método de movimiento debido a la gran cantidad de guerreros de raza o sea que patrullaban en el terreno. Era más fácil para ellos evitarlos de esta manera. No me sorprendería mucho si la Academia les hubiera impuesto algunas restricciones que les permitieran enviar sólo un rango particular de personas detrás de nosotros durante un periodo de tiempo. Atticus pensó que esta era una suposición razonable. Si toda la sociedad de la raza o sea estaba aquí, entonces seguramente tendrían al menos un individuo con rango de gran maestro. Si enviaran a una persona así tras ellos, no habría discusión, todos estaban completamente jodidos. Cada uno de ellos. Atticus se detuvo de repente y levantó su brazo derecho hacia arriba, con el puño cerrado, lo que provocó que Aurora, que lo había estado siguiendo, también se detuviera. Atticus se giró para mirar a Aurora, se puso un dedo en la boca y usó la cabeza para señalar hacia abajo, donde deambulaba un grupo de individuos vestidos con trajes morados. Aurora asintió con la cabeza, su mirada seria y llena de determinación. Antes de que ambos se dispusieran a cazar a los guerreros de la raza o sea, Atticus y Aurora habían tenido una pequeña charla. Puntos suspensivos. De vuelta en las cuevas, hace unos momentos. Aurora, has matado antes. Al ver la expresión seria en el rostro de Atticus, Aurora, que había querido dar una respuesta ingeniosa, se quedó paralizada. Ella sabía que él hablaba en serio. Aurora silenciosamente sacudió la cabeza mientras instintivamente comenzaba a jugar con sus dedos. Atticus mantuvo su expresión seria, ignorando su evidente nerviosismo y continuó, ¿cuál es tu opinión sobre matar, N. Norose? Atticus mantuvo su mirada fija en Aurora, sin decir nada durante unos segundos. Eso no servirá, Aurora. Tienes que reafirmar tu mente a partir de ahora para que no sea un problema más adelante. La carrera de huesos actualmente nos está tratando como fugitivos y estoy seguro de que ya lo sabes, pero no es así. Tienen alguna protección contra la muerte. Cuando mueren, mueren de verdad. Puedes poner excusas, decir que son una raza diferente de personas, pero al final del día, siguen siendo seres vivos, personas. Personas con culturas, con aspiraciones, con familias. Atticus fijó su mirada en Aurora, quien se había vuelto hacia abajo, incapaz de mirarlo a los ojos. Era muy obvio que no se sentía cómoda con el tema, pero no podía culparla, ella todavía era una niña. Las otras familias escalonadas se aseguraron de entrenar a sus herederos para que se acostumbraran a matar, pero Aurora había sido diferente. Ella sólo había entrenado y nunca se había quitado la vida. La vacilación durante el campo de batalla era mortal, y Atticus no quería que alguien que le importaba cometiera ese tipo de error estúpido. Atticus acortó la distancia y de repente le tomó la mano, lo que hizo que ella levantara la vista y lo mirara a los ojos. Atticus esbozó una pequeña sonrisa. Cuando matas estás acabando con la vida de alguien con todas estas cosas. No deberías poner excusas, es patético. Lo que deberías hacer es aceptarlo. Aceptar que hiciste esto y también aceptar las consecuencias por hacerlo él. No voy a obligarte a matar. Depende totalmente de ti. Pero desafortunadamente, el mundo en el que vivimos es cruel. Para sobrevivir, tendrás que hacerlo más temprano que tarde. Atticus sintió la mano de Aurora apretarse alrededor de la suya antes de que ella cerrara los ojos y respirara profundamente como si estuviera fortaleciendo su mente. Sabía muy bien que llegaría ese día, el día en que tendría que matar de verdad. No se activaría ninguna medida de protección, nada. Pensando en las implicaciones y en lo devastada que se sintió cuando murió su padre, fue realmente nervioso, arruinando. Pero es necesario, Aurora armó su mente, volviendo la mirada hacia arriba y asintió con determinación a Atticus. Puntos suspensivos. Al ver que Aurora estaba lista, Atticus volvió su mirada hacia el grupo de hombres. Había ocho en total, todos de rango avanzado. Atticus señaló a uno de los hombres antes de señalar a Aurora, pronunciando un él es todo tuyo. Aurora fijó su mirada seria en la persona a la que Atticus acababa de señalar, su figura en cuclillas. Y cuando Atticus dio la señal, una ráfaga de fuego surgió de sus pies, su cuerpo salió disparado hacia adelante y alcanzó el cuerpo del hombre al que Atticus acababa de señalar. El movimiento de Aurora no había sido sutil, ni siquiera cercano. Tan pronto como resonó la explosión, cada uno de los hombres miró hacia la dirección de donde venía, pero ya era demasiado tarde. Aurora desató un puñetazo, su puño cubierto por una furiosa tormenta de fuego abrasador mientras ardía en el aire, apareciendo a centímetros de la cara de su objetivo. El hombre sólo tuvo tiempo de que ambos brazos se dispararan y formaran una cruz antes de que el golpe aterrizara con fuerza explosiva. El hombre sintió que sus brazos se doblaban ante la fuerza abrumadora del golpe debido a su bloqueo abrupto, la fuerza del golpe disparó sus brazos hacia atrás y golpeó su cabeza, enviándolo a volar en la distancia. Aurora lo siguió instantáneamente. El fuego bajo sus pies explotó y su figura acortó la distancia una vez más. Capítulo 471, Buena Suerte la Odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Las piernas de Aurora giraron en el aire, dejando un rastro de fuego abrasador a su paso. Su pierna derecha, envuelta en un fuego abrasador, apareció frente al rostro del hombre. La expresión del hombre era la personificación del shock. Pensar que esta pequeña niña podría tener tanta fuerza, pero de todos modos, al final del día, era un individuo de rango avanzado. Su armadura de repente se iluminó con un brillo tenue, y se formó un escudo púrpura translúcido en su mano derecha. Ignoró el entumecimiento en sus brazos, su brazo derecho se disparó hacia un lado hacia la trayectoria de la patada. Pero nunca hubiera esperado que sucediera lo que sucedió después. Las llamas que envolvían la pierna de Aurora de repente estallaron, sus formas estallaron como una tormenta de fuego que amenazaba con envolver todo el cuerpo del hombre. Los ojos del hombre se abrieron, el brillo de su armadura aumentó en intensidad cuando de repente apareció un escudo en su segundo brazo. De repente, ambos escudos se transformaron juntos frente a él, protegiendo su rostro del fuego. El fuego envolvió todo su cuerpo, una increíble cantidad de calor lo atormentaba. Después de unos segundos, el fuego se disipó, un poco de humo cubrió la escena y oscureció su vista. Con la intención de tomar represalias, los escudos del hombre se separaron repentinamente. Era sólo una pequeña brecha, una brecha muy pequeña, pero eso era exactamente lo que Aurora buscaba. Una daga ardiente atravesó el espacio entre los escudos, su forma atravesó y se alojó en la garganta expuesta del hombre. La mirada del hombre se abrió en absoluta sorpresa. Una fuente de sangre brotó de la boca del hombre, sus manos se movieron hacia la hoja, tratando instintivamente de detener la sangre que emanaba de su cuello herido. Sus piernas temblaron, ambas se doblaron, incapaces de soportar su peso por más tiempo. Cayó de rodillas, con los ojos fijos directamente en quien le causaba el dolor. Su boca se movía como si intentara decir algo, pero sólo salían sonidos ininteligibles. La figura de Aurora estaba directamente frente al hombre, sus ardientes ojos rojos parpadeaban mientras fijaba su mirada en el hombre que moría frente a ella. Tenía ambas manos apretadas, una agarraba con fuerza una daga. Aunque la batalla había sido corta, el cuerpo de Aurora estaba empapado de sudor. Su corazón latía rápido y su cuerpo temblaba sutilmente. La respiración de Aurora era irregular mientras inhalaba y exhalaba como si acabara de correr un maratón. Se encontró con la mirada del hombre y vio la lágrima que caía por el costado de su ojo. Aurora apretó con fuerza su daga y la levantó. Su mano temblaba con intensidad mientras se acercaba cada vez más al hombre. Atticus tiene razón, es necesario. Aurora fortaleció su mentalidad mientras dejaba de temblar. Con un movimiento brusco, la daga se movió. La cabeza calva del hombre cayó al suelo. La sangre brotó de su cuello, empapando el cuerpo de Aurora. Aurora se quedó allí durante unos segundos, respirando profundamente y tratando de recomponerse. Después de lo cual volvió la mirada hacia atrás y de repente se encontró con la mirada de Atticus. Espirales de agua azotaron su figura, la tierra a su alrededor empapada de sangre carmesí. Cada uno de los siete miembros restantes yacían a su alrededor, con sus cuerpos cortados en pedazos y sin vida. Y, sin embargo, a pesar de esta brutal escena, no había ni una sola gota de sangre sobre Atticus. Ambos mantuvieron la mirada el uno al otro, sin pronunciar una sola palabra ni moverse. Después de unos segundos, Atticus finalmente se movió. Con un pequeño suspiro, se acercó a Aurora y envolvió su cuerpo con agua, limpiando la sangre que se había derramado sobre ella. Durante todo el proceso, Atticus no dijo una sola palabra. Después de limpiarla a fondo, Atticus habló. Necesitamos movernos. Aurora asintió suavemente en respuesta, sin decir una palabra. Atticus eligió uno de sus espacios de almacenamiento y colocó dentro cada uno de los cuerpos de los guerreros después de tomar de ellos lo que necesitaban. Después de lo cual, Atticus limpió toda la escena con su elemento agua. Al ver que el área estaba limpia, ambos abandonaron la escena, y Atticus tenía la intención de buscar otro objetivo. Puntos suspensivos. Todo el coliseo aplaudió ruidosamente al presenciar las batallas que sucedían en las pantallas. A pesar de que habían pasado más de dos días para Atticus y los demás estudiantes, ese no fue el caso para los estudiantes y el personal de la Academia que observaban la batalla que se desarrollaba. De hecho, en tiempo real, aún no habían pasado ni tres horas. La Academia había hecho muchos esfuerzos para garantizar que los terrenos de la Academia en su conjunto estuvieran bajo su completo control. Toda la Academia estaba adornada y llena de runas. Para esta competencia, la Academia había alterado la hora de la ubicación de la cumbre, haciendo que el tiempo transcurriera más rápido allí que en el mundo exterior. De hecho, las pantallas que cada uno de ellos estaba viendo no estaban en vivo, la IA filtraría automáticamente cualquier escena que no fuera importante, mostrando sólo escenas de lucha o cualquier cosa que considerara importante mostrar. Los estudiantes acababan de ver a Atticus y Aurora cuidar fácilmente a los guerreros de rango avanzado y aplaudían ruidosamente. En ese momento, muchas batallas estaban ocurriendo simultáneamente, a diferencia de la primera vez en la que Atticus había sido el único que luchaba. Muchos se centraron en los de primer año que habían mostrado hazañas muy impresionantes junto con otros poderosos de segundo y tercer año. En una pantalla estaba Geralt con Seraphine junto con muchos otros que estaban discutiendo en ese momento. En otra pantalla estaba la figura de la enorme forma de Kael atravesando sin esfuerzo las filas de los guerreros de la raza ósea, diezmando todo a su paso. En otra pantalla estaba la forma perfecta de Zoe, que tenía una forma gigante púrpura translúcida de una cabeza de dragón suspendida detrás de su espalda, arrojando furiosas llamas púrpuras y convirtiendo a sus enemigos en cenizas. En otra pantalla estaban las formas perfectamente sincronizadas de Emberiorion, el primero con una lanza y el segundo con dos pares de sables, moviéndose hábilmente entre sus filas y cortando sin esfuerzo a los guerreros de la raza ósea. Sin embargo, a pesar de todo esto, la mayoría seguía de cerca la pantalla de Atticus, esperando y anticipando la batalla que estaba por venir. No tenían que ser genios para descubrir por qué se reunían Geralt y el resto de los otros estudiantes. La cabina con todos los instructores mantuvo su silencio con sólo el sonido de la irritantemente fuerte masticación de Yare resonando por toda la habitación. La mirada de Isabela estaba fija en la pantalla de Atticus, una pequeña sonrisa jugaba en sus labios mientras observaba a Atticus y Aurora navegar hábilmente a través del bosque, derrotando fácilmente a los guerreros de la raza de los huesos. Al ver la dirección en la que se dirigía Atticus, la sonrisa en su rostro fue reemplazada instantáneamente por un ceño fruncido. Así que ya era hora, eh, está a punto de volverse más difícil. Buena suerte Capítulo 472, furtivamente la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Atticus y Aurora se movían con destreza y rapidez de rama en rama. A pesar de que habían pasado más de diez minutos desde que pelearon y mataron a los guerreros de la raza ósea, ninguno de los dos se había dicho una sola palabra, un silencio inusual envolvió la escena. La expresión de Aurora parecía impasible, como si fuera normal, pero su mirada no podía mentir. Sus ojos estaban desenfocados, como si estuviera completamente perdida en sus pensamientos. Atticus, por supuesto, se dio cuenta de todas estas cosas, pero aún así decidió no decir nada. Aurora había matado a alguien y, considerando la situación actual del planeta, lo volvería a hacer. No puedo estar allí todo el tiempo para tomarle la mano, ella tiene que superar esto sola, pensó. Era la mejor situación para entrenarla. Mejor aquí que en el campo de batalla, cuando su vida estaría en juego. Atticus hizo clic en su dispositivo y una imagen holográfica de un mapa apareció frente a él. Miró el mapa sin frenar sus pasos. El objetivo está bastante lejos, señaló Atticus mientras miraba el mapa que los guiaba hacia su próximo objetivo. Atticus salió de la sección del mapa y comprobó sus puntos. Puntos de cumbre, 3860 SP. Solo un poquito más, pensó. Atticus estuvo muy cerca de tener suficientes puntos cumbre para desbloquear su núcleo de mana, que tenía un precio de 4000 SP. Hoy era el cuarto día desde que comenzó la cumbre, y Atticus había cazado un total de tres equipos y, considerando que Aurora estaba con él, tres personas. También notó que matar a los guerreros de la raza Osea solo le dio alrededor de 50 puntos de cumbre, lo cual era increíblemente bajo considerando el riesgo. ¿Quieren que nos centremos más en cazarnos unos a otros? Concluyó. Atticus había querido continuar su caza de los guerreros de la raza Osea, pero había notado en el mapa que su próximo objetivo de caza había comenzado abruptamente a moverse a gran velocidad hacia una dirección determinada. Inmediatamente decidió seguirlo. Atticus tenía muchas suposiciones sobre lo que había sucedido y esperaba en los cielos estar equivocado, pero esa no era su prioridad ahora. Su prioridad era llegar a su objetivo y matarlo lo más rápido posible, no tenía intención de perder ninguna de sus habilidades como penalización. Ambos se movieron rápida y silenciosamente, y después de unos largos momentos de silencio, Atticus se detuvo abruptamente en la rama de un árbol y escudriñó el área con la mirada. Una burbuja de agua envolvió inmediatamente a Aurora cuando se detuvo. Atticus había considerado el hecho de que ella estaba demasiado desenfocada y no sería capaz de detenerse a tiempo y en silencio, y resultó que había sido la elección correcta. Al escanear el área, Atticus no pudo evitar fruncir el ceño. El número de guerreros de raza Osea que patrullaban se había triplicado, y con su aguda percepción, Atticus pudo ver las formas de lo que sin duda eran torres de vigilancia a lo lejos. Ahora cada uno de los guerreros estaba mezclado entre guerreros con armas y cascos y guerreros con armas tradicionales sin casco. «Realmente espero estar equivocado», pensó Atticus preocupado. Atticus se volvió y fijó su mirada en Aurora dentro de la burbuja de agua. Él le dirigió una mirada intensa. Aurora, que lo vio, sacudió levemente la cabeza y su mirada se centró. Ella conocía esa mirada, Atticus no tuvo que decir nada. Al ver que había llamado la atención de Aurora, Atticus la acercó a él y la liberó de la burbuja de agua, señalando el área alrededor de ellos. Al ver la cantidad de guerreros patrullando, Aurora se puso aún más seria y exhaló profundamente para recuperarse. Ahora no era el momento de reflexionar. Atticus movió su mano de manera similar al lenguaje de señas y artículos sigue cada uno de mis movimientos, lo que provocó que Aurora asintiera en respuesta. Atticus volvió a comprobar su mapa para asegurarse y luego volvió la mirada hacia la dirección de su objetivo. Actualmente se encontraban al pie de una colina y, según el mapa, tenían que subir y llegar a la cima, a través de un enjambre de tropas patrullando. Atticus respiró hondo mientras su mente daba vueltas. Simplemente había demasiados ojos en el área. Si hubiera sido él, habría sido difícil, pero no habría estado tan preocupado. Pero él no fue el único. Atticus apuntó su mano hacia abajo, el aire a su alrededor se volvió húmedo hasta que se formó una corriente de agua. Se aseguró de que estuviera muy cerca del árbol en el que estaban y lentamente lo envió hacia la tierra. Al llegar a la tierra, Atticus la manipuló y reunió tanta tierra como pudo dentro del agua, tiñéndola de marrón. Después de unos segundos, y al ver que era más o menos del mismo color que los árboles marrones, Atticus controló que el agua volviera a subir. Atticus se inclinó y le dijo a Aurora que se tumbara sobre su espalda, lanzándole otra intensa mirada para silenciar sus inevitables quejas. Mientras ella subía, Atticus inmediatamente envolvió a él y a Aurora en el agua marrón. No era perfecto, pero actuaba como un camuflaje. Silenciosa como un fantasma, la figura de Atticus, cubierta de agua, fluía de una rama a otra. Su percepción estaba funcionando a toda velocidad, sus sentidos completamente enfocados en cada uno de los patrulleros, asegurándose de evitar sus miradas. Este camuflaje improvisado había sido simplemente una medida de seguridad adicional, en caso de que sus sentidos no pudieran detectar a alguno de los guerreros. Después de unos momentos de maniobras cuidadosas y calculadas, Atticus finalmente llegó a unos 100 metros de las torres de vigilancia. Había tres en total, ubicados en el lado derecho, medio e izquierdo en la cima de la colina. Al llegar aquí, Atticus se volvió aún más cuidadoso y alerta. Las torres de vigilancia eran diferentes a las que había visto antes en su campamento improvisado. Eran completamente blancos y, con sólo mirarlos, Atticus se dio cuenta de que estaban hechos con huesos pulidos. No estaban abiertas en la parte superior como la anterior, y Atticus no podía ver lo que había dentro. Pero instintivamente supo que eran avanzados, como el que habían traído al campamento de su división. Debería cambiar de táctica por si acaso, pensó. No tenía idea de su alcance y prefirió ser más cuidadoso. Dentro de la burbuja de agua, Atticus canalizó su mana y sacó dos conjuntos de armaduras púrpuras que había tomado de los primeros soldados de raza o sea que había matado. Atticus dejó a Aurora y le dio un juego. Ella asintió y al instante se lo puso. Después de unos momentos, el dúo estaba completamente vestido con elegantes trajes morados. Capítulo 473, Libra la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Ambos estaban completamente vestidos con trajes morados junto con sus cascos. Atticus también sacó dos armas y se las dio. Al ver lo pequeña que era Aurora en el traje, ya que era de gran tamaño, Atticus se centró en el elemento agua y lo dejó fluir dentro del traje, puliéndolo y haciéndolo más lleno. En el segundo siguiente, lo que una vez fue una niña de cinco pies cuatro pies se convirtió en seis pies uno. Con el agua aún envolviéndolos a ambos, Aurora se subió a su espalda una vez más, y Atticus retrocedió a unos metros, poniendo suficiente distancia de las torres, y comenzó a buscar grupos de soldados patrulleros, todos con armaduras completas. Después de unos momentos, Atticus encontró el grupo perfecto. Estaban subiendo la colina y estaban completamente vestidos con una armadura. «Tendré que ser rápido, silencioso y preciso», pensó Atticus. Se detuvo en la rama de un árbol más lejos de ellos, colocó una palma en el árbol y entró en un estado de concentración. Aurora bajó de su espalda y se convirtió en vigía. Había muchas otras patrullas en el área, pero lo que estaban a punto de hacer debería ser instantáneo. Su trabajo era ver si alguien se dirigía directamente hacia ellos. Desde que aprendió a utilizar el agua de los árboles y otros seres vivos, Atticus lo había estado practicando constantemente. En ese momento, aunque no era perfecto, era más hábil en utilizarlo. Siguiendo el flujo de agua de los árboles, Atticus mapeó los movimientos del grupo que se acercaba. Eran exactamente seis. Redujo a los dos que caminaban detrás del grupo, a dos pasos de distancia uno del otro. Atticus se centró en los lugares que anticipaba que ambos pisarían, un lugar que estaba directamente debajo del árbol en el que él y Aurora estaban parados, y luego esperó. Después de unos momentos, ambos llegaron al lugar, y tan silencioso como un manantial que brota de la tierra, el agua repentinamente brotó de los dos lugares, envolviendo a cada uno de los dos hombres antes de que pudieran dejar escapar un sonido. Una asombrosa cantidad de fuertes vendavales azotaron instantáneamente dentro del agua, cortando las gargantas y cada parte expuesta de los hombres, tiñendo el agua de un ligero tono carmesí. Atticus instantáneamente quitó la palma del árbol y saltó hacia abajo junto con Aurora. Justo cuando estaban a punto de aterrizar, ambos se concentraron en su almacenamiento espacial, trayendo las formas de los soldados envueltos en agua a su almacenamiento espacial. Luego, aterrizaron silenciosamente en el mismo lugar exacto en el que habían matado a los dos soldados. Todo sucedió en el lapso de 1,5 segundos, ninguno de los soldados que patrullaban notó ni sospechó nada. Atticus se concentró en el agua dentro del traje de Aurora, asegurándose de que estuviera firme y no obstaculizara sus movimientos, y comenzó a caminar detrás de los soldados como si siempre hubieran sido parte de ellos. Después de mudarse por un tiempo, Atticus no pudo evitar estar agradecido. Menos mal que no se hablan, pensó Atticus. Se alegraba de que se tomaran tan en serio sus trabajos que no holgazanearan ni bromearan entre ellos mientras se movían. Tal como esperaba Atticus, los soldados siguieron avanzando hasta llegar a la cima de la colina. Llegaron a la cima y las miradas de Atticus y Aurora se abrieron al presenciar la escena de abajo. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. La ciudad de la carrera de los huesos. Solo una palabra vino a la cabeza de Atticus, mierda. Los soldados no se detuvieron, y Atticus y Aurora estaban demasiado expuestos para dar marcha atrás ahora. El dúo lo siguió mientras comenzaban a descender colina abajo. Atticus había calculado mal la anchura de la colina y el número de torres de vigilancia en la zona. Toda la ciudad estaba rodeada de altas colinas, estando situada la ciudad en el medio. Y alrededor de la colina estaban las imponentes formas de torres de vigilancia. Desde su ubicación actual, había un camino acolchado blanco que conducía hacia abajo, atravesando un bosque directamente hacia las puertas de la ciudad. Había varios de estos caminos por todas partes, que conducían a la ciudad. En poco tiempo, pisaron el camino y comenzaron a descender, dirigiéndose hacia la puerta. La mente de Atticus daba vueltas, su cerebro recorrió innumerables escenarios e intentó encontrar el mejor curso de acción. Podía sentir que Aurora volvía su mirada hacia él, pero la ignoró por el momento. Tenía razón, mierda. Nuestro objetivo ha sido capturado y llevado a su ciudad. Es demasiado peligroso entrar allí como estoy ahora. Necesito una manera de moverme sin ser detectado. Necesito mi núcleo de mana. El sonido de pasos resonó mientras cada uno caminaba por el suelo acolchado. De repente, Atticus volvió su mirada hacia los demás miembros del equipo. Necesito 140 puntos, son perfectos, pensó. El equipo estaba formado por exactamente seis miembros, pero considerando a los dos que habían reemplazado, sólo quedaban cuatro. A pesar de la tensa situación, Atticus había estado observando y examinando a todo el equipo. Según sus observaciones, Atticus había etiquetado al individuo que estaba al frente del grupo como el líder del escuadrón. Su aura y la forma en que se comportaba eran exactamente lo que uno esperaría de un líder orgulloso. Atticus no estaba seguro de los controles a los que se someterían ni de lo que les pedirían en la puerta, lo que significaba que el líder estaba prohibido. Fijó su mirada en los otros tres soldados que caminaban frente a él, su mirada bajo su casco se volvió fría. Atticus quitó una mano de su arma y la bajó, necesitaba ser lo más preciso y rápido posible y no quería arriesgarse a hacerlo sólo con sus pensamientos. Sus dedos se movieron sutilmente, de repente se formó agua debajo de él y comenzó a fluir hacia los soldados en el frente. Atticus se aseguró de que se extendiera finamente sobre el suelo acolchado, como si no hubiera nada allí. Se detuvo detrás de cada uno de ellos, lejos de su línea de visión, y con un movimiento abrupto, el agua se disparó hacia arriba alcanzando el cuello de cada soldado, cortándolo en el siguiente instante. No se derramó ni una gota de sangre, las tres formas de los hombres parecieron detenerse durante medio segundo, antes de comenzar a caminar hacia adelante como si nada hubiera pasado. Atticus mantuvo toda su atención en el agua en cada uno de los trajes de los hombres, usándola para controlar sus movimientos. Lo más sutilmente posible, Atticus tocó su artefacto en su muñeca, una pantalla orográfica en la que sólo él podía ver aparecer frente a él, e instantáneamente. Atticus navegó hasta sus habilidades bloqueadas y desbloqueó instantáneamente su núcleo de mana. Sintió una oleada de mana envolver su forma, un sentimiento que era completamente satisfactorio, pero no permitió que eso afectara sus movimientos y siguió caminando. Y así, llegaron a las enormes e imponentes puertas de la ciudad. Puntos suspensivos. Todo el coliseo estaba completamente en silencio, cada uno de los estudiantes concentrados en la pantalla de Atticus. Si uno pudiera colocar un micrófono sensible en su pecho, el sonido de los fuertes latidos del corazón resonaría en todo el coliseo. A la mayoría de ellos no les agradaba Atticus, pero a pesar de ello, la tensión de la situación actual era tan asombrosa que no pudieron evitar apretar ansiosamente las manijas de sus asientos. Cada uno de ellos podía ver todo lo que sucedía, y la IA incluso llegaba a mostrar las salas de control de las torres de vigilancia donde los guerreros de la raza Osea monitoreaban sus movimientos. Cada uno de ellos sabía bien lo reñida que estaba toda la situación, desde el dúo que reemplaza a los soldados en el bosque, hasta matar y usar agua para controlar los movimientos de los soldados como si todavía estuvieran vivos. Todo se hizo impecablemente y sin dudarlo. Incluso los que los odiaban abiertamente no pudieron evitar apoyarlos y esperar que no los atraparan. La situación era tan tensa que sus corazones no pudieron evitar latir con ansiedad. Capítulo 474, alucinante la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. N a cualquier diálogo con el signo al principio y al final indica que se está hablando de otra risa. Mientras todos y cada uno de los estudiantes que observaban se agarraban a los mangos de sus sillas, con el corazón latiendo con fuerza, Atticus y Aurora siguieron al escuadrón en silencio sin pronunciar una palabra. Atticus no pudo evitar elogiar levemente a Aurora. Durante todo el proceso, ella no se había estremecido ni se había estremecido ni una sola vez. Él estaba controlando el agua en su traje, él lo habría sabido en el instante en que ella lo supo. Atticus despejó su cabeza de cualquier pensamiento que lo distrajera y se concentró en el asunto en cuestión, su mirada se posó en la forma masiva e imponente de la majestuosa puerta de la ciudad mientras el grupo caminaba más cerca de la ciudad. Es grande, Atticus no pudo evitar pensar, fue realmente enorme. Lo había visto desde lejos, desde lo alto de la colina, pero había calculado totalmente mal su altura. Ahora que estaba cerca, realmente era alto. A una altura de 18 metros había una puerta blanca, lisa, enorme y prístina. No era sólo la puerta la que era blanca, incluso los muros que lo rodeaban eran completamente blancos y tenían la misma altura que las puertas. Atticus no pudo evitar notar la falta de soldados en la muralla. Estaba completamente vacío y sin nadie, lo que lo desconcertó. Era como si no hubiera necesidad de que los hombres vigilaran las puertas. Pero Atticus no necesitó reflexionar sobre esta extraña situación por mucho tiempo ya que justo cuando llegaron a unos pocos metros de las puertas, una aura abrumadora descendió repentinamente sobre toda el área. Las figuras de Atticus, Aurora y cada uno de los hombres del grupo avanzaron tambaleándose. La mano de Atticus se apretó con fuerza, apretó los dientes mientras todo su cuerpo se esforzaba, haciendo todo lo posible para mantener a cada uno de los soldados muertos en pie. La mente de Atticus siempre estaba trabajando rápido sin importar la situación, ya había evaluado la situación, y al llegar a una conclusión, su corazón ya había dado un vuelco. El aura que había descendido sobre el área era sin duda la de un individuo de rango maestro. La velocidad y rapidez con la que trabajaba la mente de Atticus eran difíciles de describir con palabras. Atticus pasó por varias emociones diferentes al mismo tiempo antes de apagarlo todo abruptamente. En el siguiente segundo, el lado lógico de su mente surgió, resumiendo toda la situación en tres simples oraciones. Un individuo de rango maestro estuvo presente. Dicho rango de maestro seguramente había despertado su percepción. Dicho rango de maestro sería capaz de decir que tres de los cuatro soldados frente a él no respiraban y, a su vez, estaban muertos. La mente de Atticus nunca había estado más clara y sus conocimientos sobre temas relacionados con el cuerpo humano nunca habían sido más importantes. A Atticus se le ocurrieron dos soluciones, soluciones que tendría que aplicar simultáneamente. Sabía muy bien que no podría sostener ambas cosas por mucho tiempo, cada segundo consumiría todo lo que tenía. Pasó un segundo y de repente, un pequeño compartimento sobresalió de la parte superior de la pared, con las puertas abriéndose. La imponente figura de un hombre salió del compartimento. Estaba vestido con un yucata blanco, su figura irradiaba el aura intensa de un rango de maestro. Con ambos brazos entrelazados detrás de su espalda, el hombre miró al grupo debajo del muro como si un rey mirara a sus súbditos. Su mirada escaneó al grupo de abajo, escrutándolos minuciosamente. La figura del capitán de repente dio un paso adelante y se inclinó, golpeando su brazo derecho en su pecho y presentando sus respetos. Salve, estimado miembro de la guardia de la médula. En ese momento, el traje de Atticus ya estaba empapado de su propio sudor. Su respiración era completamente dificultosa, pero hizo todo lo posible por mantenerla bajo control, para que el rango maestro no encontrara algo extraño. Y esto se debía a las cosas alucinantes que actualmente estaba haciendo todo lo posible por mantener. Había tres formas en que el rango maestro podría descubrir que los tres soldados estaban muertos. Primero fueron los latidos de su corazón, segundo su respiración y, por último, su temperatura corporal. Atticus aún podía ignorar el último, ya que cada uno acababa de morir hacía unos segundos, pero no podía ignorar los dos primeros. Aquí fue exactamente donde entró en juego su conocimiento del cuerpo humano. Atticus no pudo evitar agradecer a sus estrellas que la raza osea tuviera casi la misma fisiología que los humanos, y que cada uno de sus órganos tuviera las mismas funciones. En primer lugar, los latidos del corazón. Atticus había usado esto para matar dos piedras. Hizo que entrara agua en los cuerpos de cada soldado muerto y les ordenó que se reunieran alrededor de sus corazones. Atticus se concentró, manipulando el agua para comprimirla y liberarla alrededor del corazón, imitando su movimiento natural de bombeo. Atticus mantuvo este delicado equilibrio de presión continuamente. Según sus estudios, la compresión manual del corazón puede ayudar a bombear sangre temporalmente por todo el cuerpo. Esto no traería de vuelta a los soldados muertos, pero proporcionaría circulación temporal de sangre oxigenada a los órganos vitales. Y eso era todo lo que Atticus necesitaba. Muy pronto, sus temperaturas comenzaron a subir y sus corazones latían a un ritmo suave. En segundo lugar, su respiración. Esta era, con diferencia, la más difícil, y había puesto a Atticus a prueba de todo. Había manipulado las moléculas de agua dentro de las vías respiratorias y los pulmones de sus cuerpos directamente para crear la ilusión de respirar. Al orquestar el movimiento y la presión de estas moléculas de agua, había imitado las acciones físicas involucradas en la respiración, como la expansión y contracción del pecho, sin la necesidad de una función respiratoria real. Esto efectivamente había creado la apariencia de que cada uno de ellos respiraba. No hace falta decir que mantener todas estas cosas a la vez y al mismo tiempo controlar sus movimientos fue una de las cosas más difíciles que había hecho Atticus. Su línea de sangre estaba directamente relacionada con su resistencia, y la resistencia de Atticus se estaba agotando rápidamente. A pesar de la tensión, Atticus sabía que tenía que hacer lo mismo que el capitán. Aurora no necesitaba que se lo dijeran, ella era lo suficientemente inteligente como para descubrir qué hacer en esta situación. Las formas de ambos, junto con los tres soldados muertos, se inclinaron juntos, golpeándose el pecho con la mano derecha tal como lo había hecho el capitán. Pero Atticus nunca podría haber esperado que sucediera lo que sucedió después. Quítense los cascos Capítulo 475, Blanco la odisea de Atticus, reencarnada en un patio de juegos. Atticus no podía entender su extraño lenguaje, ni siquiera cerca, pero instintivamente supo que lo que el hombre en la pared acababa de decir era malo, increíblemente malo. Y su instinto resultó ser cierto cuando el capitán al frente del grupo de repente se levantó de la proa e instantáneamente se quitó el casco, revelando su cabeza completamente calva y blanca. Entonces, la mirada del hombre se desvió del capitán y se centró en el resto del grupo, sin pronunciar una palabra. Su mirada fue más que suficiente. La mente de Atticus daba vueltas y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Este era un rango de maestro con el que estaban tratando. Si hubiera estado en todo su poder, Atticus no pondría a este hombre en sus ojos. Pero no lo era, y actualmente un individuo con rango de experto era un gran problema, sin mencionar un rango de maestro. Si lo atrapaban, Atticus dudaba que pudiera escapar, especialmente cuando Aurora estaba con él. Los pensamientos de Atticus corrían como un velocista acercándose a la línea de meta, cada idea pasaba como un relámpago mientras buscaba desesperadamente una ruta de escape para salir de esta situación. Su mente se sentía como una maraña de hilos, cada uno de los cuales conducía a un callejón sin salida o a un resultado peligroso. Se estaba aferrando a un clavo ardiendo mentalmente, con la esperanza de aferrarse a algo, cualquier cosa, que pudiera salvarlo del desastre inminente. Cada segundo parecía una eternidad mientras examinaba frenéticamente sus recuerdos, buscando una solución. Pero a pesar de todo esto no se me ocurrió nada, nada, absolutamente nada. Estaban jodidos. La mano de Atticus se apretó con fuerza y sutilmente bajó la mano hacia su espalda. Le hizo gestos con las manos a Aurora, quien instantáneamente entrecerró los ojos y su expresión se centró. Eran gestos sencillos que hasta un niño pequeño entendería, prepárate para correr. Atticus manipuló el agua de cada soldado muerto, curando los cortes en sus cuellos. Luego los controló, sus manos se movieron hacia arriba, agarraron sus cascos y lentamente comenzaron a tirar hacia arriba. El plan de Atticus era tan simple como idiota. Iba a crear una distracción a pesar de lo pequeña que era. Todo lo que necesitaba era una pequeña oportunidad e iba a darlo todo. Las formas de los soldados muertos se quitaron lentamente los cascos. Atticus se aseguró de que todavía estuvieran inclinados para que el hombre no pudiera ver sus ojos. Podía controlar muchas cosas en sus cuerpos, pero sus ojos no eran una de ellas. Cada uno se quitó los cascos y los colocó a sus lados. Entonces, la mirada del hombre se volvió hacia las figuras de los dos que aún no se habían quitado los cascos, Atticus y Aurora. Atticus colocó sus brazos sobre su casco y Aurora, al ver esto, también imitó sus movimientos. El ritmo al que ambos se quitaron los cascos fue similar al paso de un caracol, completamente lento. La tensión del momento era palpable, y más aún en el coliseo. En ese momento, los corazones de cada uno de los estudiantes latían con fuerza, ya se habían formado múltiples hendiduras en los dedos en las manijas de sus asientos. El área donde estaban sentados los Ravenstein estaba completamente en silencio, cada uno de ellos ya tomados de la mano, rezando sólo a los dioses saben quién. Ni siquiera la siempre seria Gela quedó excluida, pero de todos los presentes en el coliseo, sorprendentemente, el que estaba más ansioso era Gon, el anfitrión. Gon ya se había mordido todas las uñas y pasó a la piel. Por favor, no, por favor, no, había puesto todo lo que tenía en esta apuesta. Gon simplemente había tenido esa confianza considerando todas sus victorias. Si este hombre descubriera a Atticus ahora, todo habría terminado. Terminaría arruinado. Gon podía sentir las miradas de otros operadores sobre él, miradas que estaban llenas de nada más que burla, pero los ignoró por completo y se centró en la pantalla de Atticus. Por favor, un milagro, un milagro, Gon había sido testigo constantemente de cómo Atticus mostraba milagros tras milagros constantemente. Aunque la situación decía lo contrario, Gon no pudo evitar esperar uno, con los ojos cerrados, oro. Al momento siguiente, fue como si algo o alguien respondiera la oración de Gon. De repente resonó una explosión, tan fuerte como ensordecedora, seguida de las exclamaciones de sorpresa de los millones de jóvenes que miraban la pantalla. La mirada de Gon se abrió de golpe, sus ojos volvieron a centrarse en la pantalla donde un nuevo desarrollo había entrado en juego. La escena era similar a la del público viendo y reaccionando ante una película en un cine. Los movimientos de Atticus y Aurora se detuvieron simultáneamente, con la mirada fija en la figura del hombre en lo alto de la pared. La explosión que acababa de sonar provenía del interior de la ciudad, y la mirada del hombre simplemente se había dirigido hacia la dirección de donde venía, su mirada se entrecerró. Sin siquiera una mirada, el hombre de repente entró en el compartimento del que salió a toda prisa, y su forma volvió a la pared. Antes de que cualquiera de ellos pudiera preguntarse qué estaba pasando, de repente se abrió una pequeña puerta al pie de la pared. De repente, el capitán se volvió hacia Atticus y los demás miembros del grupo y dijo algo que Atticus no pudo entender, pero pudo sentir la urgencia en su tono. Sin esperar respuesta, el capitán corrió hacia la puerta abierta e inmediatamente entró. Una pesada exhalación escapó de la boca de Atticus, su forma se tambaleó hacia adelante un paso mientras detenía sus acciones de orquestar su respiración y sus latidos. Aurora se giró para mirarlo con mirada preocupada, pero ella no se movió, ella sabía que no debía cometer ese error aquí. Atticus rápidamente se recuperó y controló los tres cuerpos, sus figuras moviéndose hacia y entrando por la pequeña puerta que se había abierto con Atticus y Aurora siguiéndolos. Tan pronto como entraron, la puerta se cerró detrás de ellos. Al entrar por la puerta, Atticus y Aurora se encontraron con un espacio blanco inmaculado, parecido a un largo pasillo. Esto debe estar dentro de la pared, pensó Atticus. Sus pasos no se detuvieron y después de unos momentos de caminar, llegaron al otro extremo y cruzaron la puerta abierta. Por segunda vez en unos minutos, las miradas de Atticus y Aurora se abrieron una vez más cuando sus ojos se posaron en la ciudad de la raza de los huesos. Todo era, blanco. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.